Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Solo fractal el podcast que te propone bajarte el centro de hype para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Por esto de cáncer me dicen de lo más bajo. También te dije mogólico, ¿eh? ¡Himogólico! Mi nombre es Demo y me encuentro como siempre. Acompañado. Entre mil cosas tenías para nombrar, me tenías como nombré esa página de birro de la concha de tu hermano. Eso queda dentro. El interno, ¿no? Si no quedó en el coso, sí. Buenas noches, Demo. Buenas noches. Mi nombre es Demo. Buenas noches. Buenas noches. Bla, 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 huojo. Buena, abuela. Sí, sí, bueno, bueno. Chupamos huevos. Bla, 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 huojo. Sí, ya me reunieron la noche. Ustedes ya conocen el interno. Me reunieron la noche. Mentira, Capitro, ya saben. Ya saben cómo empieza esto, así que... 23 episodios llegamos arriba de las costillas, señores oyentes, ustedes ya saben. Y siguen saliendo para el orto. Y sigue saliendo para el orto. Esta vez fue mi culpa. Me hago cargo, me hago cargo. Ah, y eso que avisé, y eso que... ¿Qué es eso que avisa? Usted dice, ya arrancamos, gente. Ya arrancamos. No, yo le dije, ojo que entramos. ¿Dónde están las pilas y la energía, brudú? ¿Qué fue eso? Muchachos, ya vamos a arrancar. Es que yo soy un alma buena, piadosa. Yo tengo nada más que amor en mi corazón. No me sale eso de ser violento. Compañeros de pocas, por favor, arreglemos estos problemas como personas civilizadas. Saliste de terra ahí, hijo de puta. No soy un mío. Y el otro salió un mío. Moviste de cáncer. Súper violento. Moviste de cáncer, mogol. Creo que veo un poco de... Imagina, boludo, ¿sabés cómo? Paso de ser así en la violencia, boludo. Veo un poco de Darts ahí. Pero no es una mala página. ¿No ves? ¿No ves? Ey. Ey. Ey, chicos, no, no peleen. No se peleen, chicos, por favor. No, no lo actúes porque sos así, forro. Ahora vos estás en ese modo. No, 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 yo no soy. Bueno, capaz que un poquito sí, pero tampoco parecía que... Forro sí. So forro sí. La duda sí. Doy crédito. Hola, ¿cómo le va? Capítulo número 23 de Dado Fractal. Creo que estamos grabando, creo. Estamos grabando. Estoy directo. Entra, que se te escucha para el orden. No, ya fue. Ya, el señor que arregla todas las voces pero tiene menos ganas de editar, no quiere. Así que bueno. Es que no lo vas a poder editar. Si el problema viene derecho. Claro, el problema es que no lo puedo editar. De tu micrófono. Claro. Vos me estás diciendo que el micrófono que me han donado no sirve. Yo sospecho que... Creo que es más tu conexión que otra cosa. Claro, yo sospecho que el problema es tu conexión de internet. Más que el micrófono. Porque el problema está cuando te metés al vivo. Esto lo cortes. Hoy va a ser... No, no. No. Lo vas a dejar así. Lo vas a dejar así. Porque, no sé. Porque yo lo digo. Chao. ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien, bien. Ha sido una quincena muy vividita. Bien. 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 Estoy muy bien el día de hoy. Muchas gracias. Están alineados. Es que estoy poseído por el alma de... Cada vez más tolfo. Cada vez más tolfo el tipo. ¿Cómo se llama este tipo? María Domínguez, ¿puede ser? El tipo que hablaba de paz y amor en la tele hasta hace mil años. Claudio María Domínguez. ¿Estás diciendo que vos te la pasás tomando pis? No, 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 no. No, no, no. Esas boludeces no. Sí me lavo la cara con la primera orina del día. Eso es la orinoterapia. Orinoterapia. Muy, muy interesante. Cerra el culo ahora. ¿Cómo hago? No, me pito. Ni vos la tela. Nadie te preguntó nada, ¿no? No, no me chupo. Ya está. Iba bien. Iba. Bien. ¿Qué iba bien? Estaba rato. Iba. Y vos me mataste. Con lo que dijiste. No, no, no. Yo te... Yo celebré un poco el coche nada más para ver si te despertabas un poco. Me gustaría estar muerto. Ah, te quiero ver hoy. Hoy te vas a convertir en héroe. ¿En qué sentido? Ah, no sé. Yo no puedo estar en la cancha, así que usted va a jugar. ¿En qué sentido? ¿Y para qué? Muy bien, gente. ¿Qué onda? ¿Qué te van haciendo estos 15 días de ausencia? Me vi un documental. Dale, dale, dale. Empezamos de vuelta con las pisadas. Perdón, perdón, perdón. Esta no pasaría si estuvieras en vivo. No, no. Militar esto no pasaba. Claro, sí, obviamente debe ser eso. Demon, vos que tenés muchas ganas de hablar. Con la paz que tenés, dale. Pero te dije que arranque vos ojos, boludo. Te dije recién. Pero bueno, está bien. Podemos arrancar de nuevo. Dale, dale. No, 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 ya está, dale. Bueno, este... Estos últimos 15 días le estuve metiendo fuerte y violento al Genshin. Lo había probado en su momento cuando salió. Me pareció hermoso. Muy lindo. Con toda esa estética Zelda, pero... De mundo Zelda, pero con personajes más... Más animescos. Y... Lo jugué un par de días cuando salió y lo dejé. Y ahora estos últimos 15 días me metí de nuevo y como que le agarré el gustito, ¿no? O sea, le agarré el gustito fuerte. Fue ir de nivel 2 a nivel 26 en un par de días. Igual los primeros niveles de aventura los subís como... ¿Te echaron del trabajo? ¿Cómo? Ahora tengo una deuda con el banco. ¿Te echaron del trabajo? No me echaron del trabajo, pero casi porque... No, tampoco casi. Otra vez. Estuve haciendo un esfuerzo... Estuve haciendo un esfuerzo... Tapado en tratar de regularizar mi esquema de sueño. Y... Como resultado de eso me estoy levantando mucho más temprano y de manera natural. Entonces aprovecho. Me levanto tipo 6, 6 y media de la mañana. Meto un par de horitas al Genshin. Y tipo 8 y media, 9. Me pongo a laburar. Y... Forma más natural. Onda, lo tenía automatizado antes. Claro. Se llama alarma, pelotudo. Ya se me fue la paz, pelotudo. La paz de mi piña contra tu cara. Sí, porque es la única manera que vas a lograr entender. Sí, boludo. Despertarse de manera natural quiere decir cuando te despertás solo. No, eso se llama estar soltero. No, 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 no. Pero yo antes me tenía que poner una alarma para despertarme porque si no no me levantaba ni un pedo, boludo. Ahora sí, ahora sí. Alarma es mi compañía. Alarma eres mi amigo. Solito, 6 y media. Pup. Abro los ojos. Ahí está. Hago un poquito de fiaca. Sí. Y... Porque hay que hacer un poquito de fiaca a la mañana, sí o sí. Y después me levanto. Vos te das cuenta que esto es lo más anti-podcast que hay, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No sé por qué. Sí, como que todo el mundo entra para a ver qué vamos a opinar de esta película o de esta serie que vamos a hablar hoy. Y a ver, ¿qué es lo que me va a contar con respecto a su alarma, no? O sea, muy interesante ese punto. Bueno, pero... ¿La alarma hace titititi? ¿O...? No. Tengo una alarma... Ara, ara. Tengo una alarma a pila, pero como la de los... Como... Como los relojes viejos, ¿acuerda? ¿Esos que tenían las dos campanitas y el martillo? Pongo la dentadura en el vaso. Y bueno, eso. Estuve jugando al Genshin. Me parece un poquito muy lindo, muy entretenido. Por lo menos hasta nivel de aventura 30 que... ¿Cuántos mapas ya exploraste? Creo que ya exploré todo lo que hay disponible. Porque exploré Mondo, Liwe y Espina Dragón. Que creo que son las tres grandes regiones, digamos. Igual me quedan algunas cosas por hacer. Ahora estoy regateando misiones por ahí para tratar de ganar algo. De experiencia. Y... Estoy tratando de armar el equipo que tengo. De todos los personajes que ya tenés, ¿cuáles te gustan más? No nivel gameplay porque no sé con qué me vas a responder. O sea, nivel diseño, personaje, con quien te cariñaste más. Bueno, los diseños están muy lindos. Si tuvieses que decir... A nivel diseño... A nivel diseño y jugabilidad los dos. Porque la jugabilidad está muy buena. Bueno, dale. Nana... Chichi, me parece que dicen. Nana o Chichi. Nana es el nombre en japonés, digamos. Pero me gusta más que Chichi. Chichi es el nombre... Sí, sí. Dragon Ball. Con el que lo nombra todo el mundo. Y es el nombre que aparece escrito. En el audio aparece Nana. Es la Loli Zombie. Me gusta. Me gusta mucho el diseño. Y me gusta... También... ¿Qué error? La jugabilidad que tiene. Otra de la Loli. El hecho... No, el hecho de que sea... Es una DPS Healer. Y está bastante buena. Que esté muerto. Está bastante buena. Que esté muerto también. Es que esté muerto. La hace doble de buena. Es que tiene un montón... Es que tiene un montón de cosas que... La hace el rey graciosa. Por ejemplo... Que despierta mi alarma pila. Es crío. Es crío, ponele. Es crío. Y tiene sentido que sea crío. Porque... No le gustan los lugares cálidos. Porque se siente podrida. ¿Me entendés? Entonces... Por ahí estás jugando. Y de repente te dice... Ay, qué río. Era un lugar frío. O volvés así. O elonga. Porque si no elonga... La agarra... Está todo el tiempo... Tres mordidas a Maya y al refri. Claro. Una de las... Idol animations que tienen... Es ya elongando. Y después cuando te pones a leer el lore... Te dice que... Elonga. Porque si no elonga... La agarra el rigor mortis. Y no se puede mover. ¿Cuál es ese? Así que... Es muy cómico. Bien. Esa es una. Es una. Después... Otras... Otra con buen diseño de personaje. Otras. Hay masculino también. Ah, sí, sí, sí. Masculino. Bueno, el diseño del... 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 Del prota me gusta. Está bueno. Aunque la jugabilidad del prota es chotísimo. ¿No? Pero... El diseño del prota me gusta. Elegiste pibe, entonces, ¿no? Elegí pibe. Sí, sí, sí. Obviamente. Porque... Yo quería mi harem de lolis. Pero después me di cuenta de que el prota es súper pete, boludo. ¿Y cómo querés? Y para el único que lo uso... Bueno, hace poco agregaron uno... Un personaje nuevo que no tengo. Que es... Chiao. ¿Yao le dicen? Que tiene un diseño. Chiao, acá lo veo. Sí, que tiene un diseño que es hermoso. Está muy lindo. Pues... Lo que tiene es que... La mayoría de los personajes masculinos, por ejemplo... Por lo menos hasta donde yo vi... Todos tienen mucho... Salvo Bennett, ponele... El resto... Bennett, se llama. El resto tienen... Tienen todos diseños de juzgando... De... De... Anime... No... Ya hoy, pero de... Anime... Yo-Yo, tipo... 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 Diabolic Lord... Sí, ya se entendió. Cosas... Dejo Yo-Yo, me imaginé todo como culoso y dije... ¿Y este? Sí, sí, sí... No, no... No, no... No hay juegos... No hay juegos... Sí, sí... Pero... Bien... Desafíos... Dominio... Ah, está lindo... Está... Un lindo afichín... Eh... Bueno... Eh... Bueno... Tomate tres mates más de así... Te levantás un poco más las ganas... Y no me consume tanto tiempo... Eh... Cuéntame... ¿Qué hiciste en estos 15 días? Eh... Estuve jugando muchos jueguitos... Porque la verdad no tenía ganas de ver el anime... Epa... Pinto vicio... Sí... Sí, me hacía falta... Compañeros... Pinto vicio... Mirá vos... Me hacía falta jugar jueguitos... Era como... Mucho anime... Tanto temporada... Con lo que estamos haciendo del podcast... Y dije... ¡Para! Sí, sí... Dame un descanso... Ah... Está perfecto... Eh... Y... Bueno... ¿Qué jugué? Estuve jugando... Legend of Mana... Que es... Oh... De las... ¿El clásico? O el de ahora... Eh... Espera... ¿Legend of Mana era...? Porque me lo estoy confundiendo ahora... Sí, no... Legend of Mana... El de... Play 1... No, no... Vos te lo estás confundiendo con... Tales of Fantasy... No, no... Vos te lo estás confundiendo con... Tales of Fantasy... No, no... Estoy hablando de Legend of Mana... El de Play 1... Antes... Legend of Mana... Entonces... Pero Legend of Mana... No era de... ¿Se te interrumpió? No... No... Era el otro... Sí, sí, sí... Sí, sí... Dale, sí... No, no te interrumpo más... Ok, vale... ¡Oh! Me encanta... Eh... Me gustó mucho la mecánica del juego... Es... Es hermosa... Creas tu propio mundo... Literalmente... Literalmente... Sí... Te dan... Te dan como... Semillas que lo vas poniendo en... Casillas... Y... En el mapa... O una ciudad... O una dungeon... O algo así... O lo que venga... Eh... Y me da... Esto es Tales of Fantasy, ¿no? No, no... Legend of Mana... No, Legend of Mana... Legend of Mana... Eh... Y me gustó el hecho que el juego te manda de una... Sin darte explicación... Como que vas descubriendo... Todo en el momento... Y... Sí... Creo que fue la primera misión que hice... Que de la nada apareció un personaje... Y me quedé como... ¿Quién mierdasó? Nos vimos en la tienda de no sé... ¿Qué momento nos vimos? Jajaja... Porque no le... Claro... Y no, no... Es por un tema de que... Yo en vez de ir a hablar con... Otro personaje... Y hacer bien la historia... Me la resalté y... Salió un evento re... Random... Sí, sí... No, no... O sea... Te permite... Sí... Te permite eso... Te permite ir al ritmo que vos quieras... Claro... Hay un... Hay un... O sea... Hay un hilo... Un camino que... Que corresponde a que todo sea coherente... Pero vos podés elegir... Ir a donde vos quieras... Pero lo peor... Que cuando vos vas... O sea... Tomás la decisión de ir a donde vos quieras... Y poner los mapas que... Eh... Termina siendo bastante confusa la historia... Y no solamente eso... Sino que... Cuando vas a... Ciertos enemigos... Ciertos jefes... Te vas en bosta de una... Y tenías que volver... Donde tenías que haber ido... Sí... Lo último que llegué a hacer... Fue... Pelear contra dos pendejitos... Que supuestamente... Uno quería dominar el mundo con... Calabazas... ¿Viste? Una pelotudea... Sí, sí, sí... Sí, sí... Y... Digamos que estaban un poco... Un poco difíciles los pendejitos eso... Me costó un poco... No, no... Sí... Eh... No es nada... ¿Cómo decir? Es accesible la dificultad... O sea... Se pone duro... Áspero... Y por momentos se te hace imposible... Fue uno de los primeros juegos de... De... JRPG, ¿no? ¿Podemos decirle? Sí... Eh... Eh... De PlayStation... Que... Me... Me mostrar... Me di un cacheta... Eso me dijo... Esto es un juego de verdad, pelotudo... No es un Final Fantasy... Y digo... Ah... Sí, me tengo que poner encima... Vos ves... Vos ves el arte... El juego... Y vos decís... Debe ser re infantil... Debe ser re infantil el juego... Cuando entrás... Y le empezás a leer... La historia que tiene... Y es re turbia... Sí... Sí... Típico... Pero sí... El arte es bellísimo... Me gusta mucho que... Cada evento... Porque son técnicamente eventos... Eh... Te dan una serie de opciones a elegir... Y eso te da... Diferentes resultados... Por ejemplo... Si huele ganar a... A los pendejitos... El que quiere dominar el mundo dice... Eh... Puedo ser tu discípulo... ¿Viste? Porque... No sé... Le pinto al... Al... Al pibito... Y vos podés elegir... Sí, dale... De una... O... A tu casa... Pelotudo... Así... Esas son las opciones... Re lindo el juego... Eh... Después de eso... Para... Para terminar bien... Legend of Mana... Nivel gameplay... ¿Cómo lo sentiste? Eh... Está un poco duro... No voy a mentir... Eh... Los movimientos son... Bastante... Difícil de llevar bien... Cuando querés hacer para arriba... Hay a veces que el personaje... No va para arriba... Tenés que romper el Justin... Sí... 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 Pero eso es mayormente porque si vos apretás ataque y... Y algún botón de dirección... Es como... No sabe hacer las dos cosas al mismo tiempo... Sí, 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 sí... Entonces... Puede que vos apretés el ataque... Quieras ir para arriba... Y el... Personaje sigue haciendo el ataque... Más allá de eso... Eh... El resto está muy lindo... Los gráficos son muy lindos... Tiene diseños... Es hermoso... Bastante innovadores... Para así decirlo... Sí... Sí... Porque hay algunos que vos decís... Bueno, entiendo de dónde viniste... Pero hay otros que decís... Qué buena idea esta... Eh... La música... La verdad que no... Lo jugué sin sonido... Porque medio que estaba re que... Nooo... ¿Cómo podés hacer eso? Y sé... Y sé que la música es muy buena... Porque estuve en una época... Es hermoso... Estuve escuchando el OST... Es hermosa... Es hermoso... Pero en este momento... No tenía ganas de escuchar música... Nooo... Es hermoso... Y... ¿Qué opinás del opening? Porque tiene dos... ¿En qué sentido? No... ¿Qué te parecieron? O sea... A eso es lo que digo... Porque tiene dos openings... Sí, sé que tiene dos openings... Pero no me los acuerdo... Anda... Ah... Apretar Start de una... Estabas re quemado entonces... Estabas re quemado... No... Yo era... De esos boludos... De los que ponía el CD... Y... Tenían que pasar sí o sí... Los dos openings... Y ahí arrancaban... A jugar... Porque eran tan hermosos... Musicalmente... O sea... El primero es... Es una presentación así nomás... Que te muestra el mapeo y todo... Con una música... Como un OST normal... Y el segundo... Es como un opening... Realmente... Con una piba cantando... Que... Imposible ahora acordarme... De quién era... Pero es un temazo... Bueno... Eso me pasó con un juego... De... Dije... Cada vez que me pongo a jugar... Voy a ver este opening... Porque me gusta... Eh... Breath of Fire... Eh... Cuatro... No sé si lo viste alguna vez... El opening... No... No... Me lo debo el juego... Mejor dicho... Ah... Sí... Hoy en día es medio difícil jugarlo... No hay... No está en ninguna tienda... Y lo tenés que piratear... Sí o sí... Eh... Bueno... Voy a ir con los otros dos juegos... A hacernos la largo tanto... No, no, no... Sí, sí... Eh... Tomate tu tiempo... Porque el capítulo de hoy... No dura mucho... Sí... Buen punto... Eh... Otro juego que tuve jugando... Eh... Que me lo debía terminar hace tiempo... Era... Shin Megami Tensei If... Que es un... Span-off de la saga principal... Es lo que sería... Precuela de... La saga Persona... Es... Re-contra-corto el hijo de puta... Jajaja... ¿Es corto? Pero se te... Es corto... Yo me hice... Eh... Yo me lo terminé... Ah... ¿Pudiste? Bien... Sí, pude... Eh... O sea... Es corto... Porque el juego tiene... Cinco o seis finales... Uh-huh... Uh-huh... La estoy hablando de un juego de... De... Super Nintendo... Del 94, ¿eh? Del 94... Eh... Quitando esa mazmorra que putié... Una vez que era... La única forma de pasar esto es... Farmear monstruo porque tenés que hacer que el tiempo pase... Eh... No sé cómo mierda es que ve tanto tiempo el spoiler de este juego y... Y puedo hacer el spoiler? Es como... La razón del... ¿Caga mucho la experiencia? Eh... ¿Caga mucho la experiencia del juego? Sí y no... Es medio difícil decir... Es dependiendo de qué lado... Cómo te lo puedas tomar... Al malo... Es... Es como el trasfondo del malo... Bueno, mandalo porque si nadie jugó a esta fecha... Se va... Lo van a estar viendo en YouTube... Eh... Los que no quieren el spoiler te esquipé en un par de... Segundos... Sí, sí... Hago el spoiler en... Sí... Hago el spoiler en 3... 2... 1... Eh... Terminas matando al tipo que le estaban haciendo bullying... Literal... Me arruinaste la vida... Bien... Bien... No me dijiste nada... Pero está perfecto... La trama... El malo sufriéndola por todos lados... La madre lo abandonó... Los compañeros lo boludeaban... La novia que le gustó... La mujer que le gustaba... Lo humilló... Y se hizo malo, viste... Dijo... Hasta acá llegué con la paciencia... Vamos a hacer un trato con los demonios... A la mierda la escuela entera... Vos vas a... Hacer... Todas las Dungeons... Llegás a la Dungeon final... Donde está el malo... Y no tenés ni puta idea... De por qué el prota lo hace... Hasta que llegás ahí... Cuando empezás a ver los recuerdos... De la madre cuando lo abandona... Cuando lo boludean... Los compañeros... Toda la bola... Y... Me da gracia que el mensaje del juego es... No ayudés al que le hacen bullying... Hacele más bullying... Bullinealo hasta más tarde... Año 94... Así que estamos todavía... En ese tiempo se permitía... Lo que sí puedo decir es que... La forma final del juego... O sea... El jefe final... Me dio un poco de asquito... Porque es literalmente... El diseño del malo grande... Saliendo de la cabeza de un feto... Tranquilo... Mira... Mata bebé... O sea que no solo tengo que matar un bullying... Si no tengo que abortar el malo... No... Vamos ahí... Perdón... La cancelación... Bueno... No, está perfecto... Siempre con los probidas... Sí, sí... No, contra los probidas... Bien... Con o contra... ¿Y el juego cómo te pareció? ¿Cómo te pareció el juego ya? Una vez que lo finalizaste... ¿Cuántos finales ya hiciste? Hice uno... Porque ya medio que estaba re hartado... Con la dungeon esa... Que dije... Hacer pasar el tiempo... Y dije... Vamos a perder el tiempo en otra cosa... Mecánicamente... Si alguien lo va a jugar... Le doy un consejo... No gasten los puntos... De... De... De estadística... En magia... Con el prota... Porque el prota no hace magia... Literalmente... Dato... Es literalmente la estadística... Más al pedo que vas a encontrar en todo el juego... Para el prota... El prota puede ser tanto un hombre... Como una mujer... Te da a elegir eso... Helicóptero Apache... También... Eh... Jajaja... Y los finales... Para cada uno de estos finales... Se decide... ¿Por qué compañero haces... Todo esto es tuyo? ¿Con qué compañero haces todo esto es tuyo? Ya que... Toda esta historia va en... El malo encerró... Toda la escuela en un plano dimensional loco... Y nadie puede salir... Entonces de ahí... Tienes a... Cinco o seis compañeros... Dependiendo de la versión... Porque tienes también un Remake en P1... Pero la... El Remake está solo en japonés... Así que... Ni me gasto... Eh... Dependiendo con qué hagas... Puedes tener tanto finales buenos... Finales malos... Neutrales... Y... Finales únicos... O sea... Finales especiales... Mecánicamente hablando... Eh... El juego es como cualquier RPG... Normal... Onda... Atacadas... Magia... Y toda la bola... Pero la característica que tiene esto... Eh... Es al más puro estilo también... Pokémon... Para dar un ejemplo... Porque como... Estás... Eh... Peleando contra demonios... Los demonios tienen conciencia... Y vos podés hablar para que ellos se recluten... Eh... Puedas reclut... Ah... Reclutarlos... Pero acá hay un tema... Intentar reclutarlos... Es más difícil... Que pelearles... Ah... No... No funciona el método Naruto ahí... Es que le tiró la pokebola y... No, no... Es como... Le hablás y tenés como... Dos formas de... De acercarte a él... Siendo amable... O... Venía acá y joder... A la piña... La única manera que vamos a entender... A la piña... Sí, sí... Sí... Y a medida que... Vos elijas una de esas dos... Esas dos... Te dan otras como... Tres opciones más... Y tenés que saber elegir... Qué opciones para... Comenzar de que se unan... O que te den un objeto... O que te saquen vida... Y después salgan corriendo... Es todo un... Muy al azar... Es muy loco eso... Y me pasó más de una vez... Es muy loco... Muy interesante eso... Te saquen vida y salgan corriendo... El tipo... Se te acercan a la cara y te dicen... ¡Puto! Y se va a perder... No, te despejaron en el celular... Te pueden robar el objeto también... Te sacan una parte... Te sacan una parte de tu vida... Después hay que pagar otro... Bien... ¿Y qué otro juego? El Talos Fantasia... Que esto también puedo... Esto lo podemos hablar los dos... Porque yo sé que vos estás jugando el de... Super Nintendo... Super Nintendo... Sí... Solo quise probar un rato el de Play 1... Así que... Si querés contar un poco más vos... Que lo tenés un poco más fresco... No, no... Vos... Vos tiralo lo que vos jugaste... Más que nada para hacer la... ¿Eh? No, vos tiralo lo que jugaste... Y después yo voy complementando... Porque... ¿Qué tenés? Es que jugué hasta... En la parte de Play 1... Jugué hasta la... Final de la aldea... Cuando tenés que ir a la otra ciudad... O sea... Muy al principio... ¿Qué sería la intro? La intro... Es la segunda intro... Por una manera de decirlo... Porque... La primera intro es... Que ves a los... Cuatro caballeros... Del... Porque hay una leyenda durante todo el juego... De... De cuatro leyendas que... Eliminaron al demonio principal... Al enemigo... Y... Y te muestran como es... Ese flashback... Que es loquísimo... Que ahí... Yo... Yo cuando lo jugué... Eh... Tenía... Primero quiero hacer... Quiero poner un poco de contexto... Tenía los... Los juegos de Taste of... En Steam... Y antes de instalarlo... Y probarlo... Y jugarlo... Eh... Y dije... Che... ¿De dónde empieza todo esto? Porque yo recuerdo que... Estaba en Play 1... Estaba en Play 2... Pero quería... Quería jugar el primero... Y estaba muy... No sé... Estaba seguro... De que... Estaba en la NES... O... O en la Famicom... El primero... Yo creí que era eso... Cuando voy... Super Nintendo... ¿What? Dije... 95... Un solo juego... Salió para el Super Nintendo... El 95 de Taste of Fantasia... Yo digo... ¿Qué onda? Bueno... Voy... Lo pongo... ¿Viste? No tengo el cartucho... Obviamente... Pero luego... Lo... Lo pongo en el emulador... Lo pongo a jugar... Y empieza así... Eh... Obviamente... Te ponen toda la intro... De los desarrolladores... Los personajes principales... Toda la bola... Y después aparece... Una imagen verde... Con una especie de bosque... Y cae... El cartel... Tales of Fantasia... Ya con esos... Microsegundos... De cómo entra el título... Del menú... Ya te da un indicio... De que va a ser un gran juego... Con poco... Eh... Uno que está medio acostumbrado... A juegos clásicos... De JRPG... Ve esas cosas... Y dice... Fuá... Acá... Voy a entrar a un juego... Re contra bueno... Bueno... Le doy... Play... Viste... Le metas así de una... Empieza toda esa introducción... Lo que me sorprendió... Siendo... Del 95... Que fue un juego que... Tiene voces... Tiene diálogos... De voces... Por ahí... Muchos van a decir... Claro... Eh... No... No jugaste ni un juego de pelea... En ese tiempo... Mortal Kombat 3 Fighter... Viste que tenían gritos... Eh... Todas las técnicas de poder... Todas esas bolas... Una cosa es eso... Otra cosa es que sean diálogos completos... Que van... Que hay una conversación... Y no es que hay una conversación... Pasa... No sé... Un minuto... Del Wadding... Y luego tenés... La devolución... ¿No? No... Es una conversación al toque... Tac, tac, tac... Yo dije... ¡Han la mierda! Y aparte... Esto es 95... En un cartucho... Con diálogo en japonés... Re bien... O sea... Se escucha muy bien... No se escucha... Como... No... Se escucha... Muy bien en japonés... Claro... No lo están horcando... No lo están... No lo están ahogando... Y aparte... Y aparte tenés... O sea... Lo que pasa es que... En el cartucho tenés la limitación técnica... De la memoria que tenés... Para historiar... Para guardar los... Los diálogos... No es lo mismo... No... Guardar texto... Que guardar audio... Sí... Sí... Tené en cuenta... Que un... Cuánto... Memoria RAM... Puede tener un cartucho... Dos... No, no, no... No es memoria RAM... Es memoria de... De almacenamiento... Digamos... Dentro del cartucho... No sé cuánta memoria tiene... Pero ponele... Me acuerdo... Me acuerdo haber leído... De que los juegos en japonés... Por ejemplo... Escribían todo con Hiragana y Katakana... Porque no tenían memoria... Para poner Kanji... Por ejemplo... Cosas así... Y bueno... Bueno... Una vez que... Pasa eso... Me parece la... Como decía... La presentación del juego... Donde te ponen... Como el malo... Se va yendo... A otra dimensión... Para resumirlo así... Con los nombres de los desarrolladores... La producción... Los guionistas... Lo que hicieron el arte... En general... Que es... Buenísimo... Porque no es que... Está flotando algo... Sino que está... Vos ves... Al malo volando... Hasta llegar a un destino... Cuando termina... Después... Termina eso... Empieza la intro... Del... Personaje principal... Que... Realmente... Vos lo pasas... Anime... Es el primer capítulo... Te relacionas... Ves al protagonista... Ves... Eh... Cómo se relaciona con su pueblo... Toda la bola... Se va con su amigo... A un bosque... Que tienen que cazar... Unos jabalí... Eh... Después de eso... Se escucha una campana... Y dice... Che... Tenemos que ir corriendo... Hay peligro en nuestro pueblo... Van... Cuando llegan... Arrasaron el pueblo... Hicieron todo mierda... ¿Por qué? Bueno... Juegan el juego... Porque realmente... Es increíble... Es increíble... Eh... Personalmente... Eh... El juego... Va demasiado... Demasiado rápido... Para ser un JRPG... Pero muy rápido... Hasta que llega a cierta parte... Que te trabas... Te trabas... Y tenés que buscar guías... O cosas... Porque... Ni siquiera el mismo juego... Te lo dice... Si no... Hubo un problema de ahí... De traducción... En donde dos objetos importantes... No te lo traducen en ninguna parte... Lo tenés que buscar... Por fuera... Exactamente... O lo buscás por fuera... O te pones a recorrer... Todo el mapa... Si... Y... Ahora... Todo esto lo que yo conté... Es a nivel historia... A nivel gameplay... Es increíble... Porque... Haciendo un JRPG... Uno está acostumbrado... A lo que es... La escuela vieja... O sea... Que es... Los combates por turnos... Los combates por turnos... Pero acá... Los combates por turnos... No se siente realmente... Que lo fuera... A pesar de que lo es... Porque es un... ¿Cómo se le dice? Batalla... Action... Action... RPG... Si... Un action RPG... Porque es... Ah... Se me olvidó la palabra... No es en tiempo real... Es por reloj... Eso... Exactamente... Y... Y cuando vas jugando el juego... Vos decís... Bueno... Acá... Están haciendo... Demasiadas cosas... Que tiene... O sea... Para resumirlo... Estaba muy adelantado... En su tiempo... Demasiado... Porque todas las mecánicas... Ideas... Que tienen... En este juego... Después... Lo ve reflejado... En otros títulos posteriores... No... En otros títulos posteriores... Pero... No me refiero... De la saga... Sino en... En todo lo que es... En... En general... Esto del RPG... Sí... El género del RPG... Lo que vos ves hoy en día... Que son... Batallas... Eh... Súper rápidas... Que no... Casi no hay... Ya el... Sistema de turnos... Vos ves que... Lo sacaron todo de acá... De... De esta saga de cosas... De juegos... De telos... Fantasia... Te da la... Sí... Tarde... Te da la opción... Cuando jugás... Eh... Porque por ejemplo... Eh... Me acuerdo... Chrono Trader... Por ejemplo... Es también por reloj... Pero... Te da... Te da... Te da para elegir la opción... De que... Cuando... Te toca... Cuando podés elegir algo... Según lo que te toca en el reloj... Pausa la batalla... O no... O... 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 Cuando podés elegir algo... Lo elegís directamente... Y el reloj sigue contando... Podés hacer una estrategia... Podés hacer una estrategia... Y podés hacer una formación... Porque vos... O sea... Vos... Vos podés manejar a un solo personaje... A nivel... A nivel gameplay... Vos podés manejar a uno solo... Que... Que... Que hace el ataque... Que... Que es el prota... Vos podés golpear... Podés moverlo... Vos sos el guía... Sí, sí... Porque el... Pero vos podés hacer... Vos podés pretar... Eh... Creo que... Sería el... Triángulo para Justin de Play... Que... Ahí entras... Estrategia... Formación... Que vos podés poner... Dónde querés que vayan... Eh... Los personajes... Por ahí tenés un personaje... Que resiste más... Vaya más adelante... O que... Que es un poco débil... Que vaya más atrás... Y después tenés... Eh... Las más... Eh... Lo que es estrategia... Que lo que es... Que querés que hagan cada personaje... Querés que cure más... Querés que haga daño... Querés que haga inmortación... Querés que... Eh... Que se reserve... Querés que use más escudo... Bueno... Y después tenés la tercera opción... Que es magia... Y ahí... Una vez que aprietas magia... Ahí seleccionas... En qué personaje mágico... Que vos tenés... Que utilizas... Hechicero... Mago... Bruja... No sé... Lo que sea... Y ahí decís... Bueno... Quiero que ahora... Hagas este ataque... Y hagas mierda todo esto... O... Usas esta habilidad... Para curarnos... Porque estamos al horno... Claro... Sí, sí, sí... Eh... No es el con... Directo... Sobre la parte... No... No es como... No es como... A lo que uno costumbra... Como en Final Fantasy... Que es por turno... Y vas haciendo la estrategia... Por turno... Bueno... Este ataque estuvo así... Bueno... Vamos a ver... Como resulta el próximo ataque... Haciendo con esto... Que el mago cure ahora... Que el mago negro haga el ataque... Y así... Y vas testeando... No... Acá... Es todo... Tenés que pensar rápido... No es porque se te acabe el tiempo... Sino porque querés que termine la jugada... Es así... Porque si no los enemigos te arrasan de una... Este... Es hermoso... Por donde se lo mire... Si uno está acostumbrado a cualquier JRPG... Le va a ser muy sencillo jugar... Pero... Si uno se pone en mente... En el contexto... Cuando salió... Y pens... Ponete... Yo... Cuando juego estas clases de juegos... En esa... Cuando salen en esa época... En esos años... Yo digo... Bueno... Me mentalizo que soy un japonés de 10 años... Que tengo la Super Famicom... Y mi viejo me regaló este cartucho... Porque saqué todas las mejores notas... Pongo... Me mentalizo... Y quedé como pelotudo... En el juego... Pero literalmente porque me sorprendió... Porque es un juego que no me para... No para de sorprenderme... Porque hoy en día... Uno está acostumbrado a un montón de cosas mecánicas... A nivel gameplay... Y todo lo que sea... Pero... Vos ves... Cuando es el origen... Es... Es... Te revienta... Es... No sé... A mí me pasan esas cosas... Siempre cuando me pongo en contexto... En la época que salió... Y todo eso... Yo le doy como un plus... Capaz... No sé... Lo agrando mucho... Pero... Hay que... ¿Cómo decirlo? Hay que recordar... De dónde vino... Y todo eso... Y ese es un valor que... Que se lo merece... Claro... Pensando en el contexto de la época en la que salió... Exactamente... Por eso... Y no es duro... No es aburrido... Es frenético... Lo que sí... Bueno... Tiene... Esas cagadas como recién dijo vos... Que... Que son... Dos ítems... Que son muy importantes... Si nunca te lo nombran... Y tenés que estar... Buscando... Bien... Uno de esos ítems... Voy a hacer el pequeño follow... Porque si no... No va a importar... Uno de esos ítems... Es literalmente una llave... Para ir a pelearle al jefe final... Ese ítem... No te lo nombra nadie... Estás al orden... Frank... Por eso... Exacto... Eh... ¿Tenías otro juego? Eh... No... Era ese... Que estaba jugando la versión de... Play 1... Que... Le hicieron una mejora de la zamputa... Para empezar... Los posos... Los personajes... Ya están más al... Hicieron los sprites... Viste... De los personajes... Más acorde a los diseños originales... Sí... Ahora... Eh... Como vos dijiste... El doblaje... Eh... O sea... El... Que tiene el doblaje... De los personajes... Eh... Lo tienen... Todos los protas... En todo el juego... Literalmente... Vas a escuchar... Todo el juego... A los personajes hablando... Sí... Y aparte de eso... Hicieron algo que... Se hizo muy icónico en toda la saga... Que es... Cada vez que pasa... Algo importante... Va... Cada vez que pasa algo... Te sale un cuadro de diálogo... Eh... O sea... Un botón... Para que salga un cuadro de diálogo... Donde los personajes interactúan entre ellos... Para darle más... Eh... Desarrollo a los personajes... Mira... 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 Porque en la saga Tales... Eh... Cada vez que digamos... Terminás una misión o algo... Si vos apretás Select... Sale un cuadro... Un... Sí... Una mini cinemática... Por así decirlo... Donde los personajes interactúan... Y habla sobre lo sucedido... En ese momento... Mira... Y en la Play 1... Hicieron eso con este juego... Wow... Oh... Ahora me dan ganas de rejugarlo... En la Play... Sí... Te recomiendo terminar... El de Ness... Y después... Puedes mandar el de Play 1... También... Eh... Sé que agregaron un personaje más... En el de Play 1... Apa... Uh... Bravo... O sea... No... No fue un... Un board hecho así nomás... Sino que realmente... Se esforzaron... Le dieron amor... Eh... Sí... Le dieron más contenido... El... Más contenido necesario... Para así decirlo... Claro... Qué genial, boludo... La verdad es... Me interesa... Muy bien... Muy bien la gente de Atlus... Haciendo bien su trabajo... Desde 1900... Desde 1900... Este... Bueno... Este... Bueno... Este... Por mi parte... Estuve... Streameando... Dado Fractal... Twitch... O sea... www.twitch.com... Barra... Dado Fractal... Que estuve... Estuve streameando dos series... Que solamente vi... Porque no tenía otra cosa para ver... Que una fue... Eh... Daishogun... Great Revolution... Un anime de mecas... Que pasa a una especie de... Una época... Eh... Medio... Entre comillas... Feudal... En Japón... No me acuerdo en qué... De tales épocas... Pasa... Y... Está muy bien... Los diseños de mecas... Son muy lindos... El tema que tiene... Demasiado fanservice... Demasiado... Ya... En un punto que da asco... Los diseños de personajes... Son bellísimos... Todos... Todos... Tienen un... Buen... Tienen buen diseño... Un buen detalle... En la... En la ropa... La armadura... Y todo eso... El problema con esta serie... No es... Más allá del fanservice... Y el hecho... Es que la animación... Es estática... Es como si pones... Dibujas... En un papel... Toda la cara del personaje... Y en otro papel... Dibujas... Las manos... Y... Imagínate lo que... Las manos lo vas acercando... Y esa es la animación... ¿Me explico? Ok... Sí... Me da... Me da mucha... Me da mucho visual novel... Claro... Muy bien esa onda... Cuando son las escenas de peleas... Son buenísimas... Y no pueden fallar... Porque están en su mayoría... En CGI... Y están bien... Yo creo que... En ese contexto... Está bien... La serie... Es pelotudísima... No creo que te termines enganchando bien... Lo único... Como dije... Tiene muy buenos diseños de personajes... Muy buenos diseños de mecas... Está todo muy bien... Pero entre los fondos... La animación... Cómo la ves... Todo eso... Te choca bastante... Lo que sí... Yo dije... Y esto es propio de mí... Que tiene un soundtrack increíble... Pero no se consigue en ningún lado... Y encima... Según los créditos... Hay como 5 o 6 compositores... Y tampoco no conozco a ninguno... Es raro eso... No sé quiénes son... Que haya tantos compositores... Sí... Y la música es increíble... Pero no se consigue en ningún lado... Ahora... Dato de color... Con respecto a Daishogun... Hay... Un grupo de Kickstarter... Hicieron una animación 3D en CGI... De Daishogun... Que es increíble... O sea... Es... No te dice nada... No te va a revolucionar la cabeza... Como si fuera... El mejor corto de 5 minutos... Que he visto en mi puta vida... No... Pero para ser un Kickstarter... Está recontra bien... Para vos... X-Arm... Para vos... Que lo miras... Este... Después estuve streameando... Que... Spoiler... No pude finalizar la serie... Porque hubo corte de luz... Y no pude seguir streameando... Pero... El... Cuando fue... El sábado... Me parece... Creo que sí... Hace como dos sábados... Bueno... Sé que fue un sábado... Que se había estrenado... Tenku Shimpan... Que... No... Tenku Shimpan... Que es una... La serie... Tipo... Battle Royale... Podemos decir... En las paredes... Donde tenés que sobrevivir... De bastantes ataques... Por varios... De hecho... De varios... Ahí está... Sobárbaro... De varios... Asesinos... Entre comillas... Que solamente... Están ahí... Para que... Lastimarte... Todo lo que sea... Para que vos... Te suicides... Esa es la trama principal... Bueno... Y la protagonista... Que tiene 16 años... Está más cortida... En la vida... Como cualquier personaje... Cualquier personaje... Seinen... Porque por más que se muera... Una persona en frente suya... O se suicide... No le... No... No le tiembla el pulso... La mina te puede prender fuego... Un cuerpo de un policía... No tiene ese problema... El tema es que esta adaptación es... Pobre... Eh... No hay tensión... Demasiado ecchi... Pero eso ya viene a partir del manga... Es aburrido... Los personajes son... Chotísimos... Y... Tanto como lo repetí en el directo... Como lo repetí... En otras conversaciones... Que esta serie estaría muy buena... Si... La hace una live action... Porque... Creo que ahí te haría un... Sería un mejor... Tendría un mejor sentido... O sea... Sería más entretenido... No sé... No lo siento tan... En el anime no lo siento... La gran cosa... Para nada... Y una live action... Creo que agarparía más... Y bueno... Y después... Con respeto... ¿Eh? No, iba a decir... Es que... La adaptación en anime... Está... Bastante mediocre... Ya de por sí... Onda... Más allá del guión... En términos de animación... Es como... Muy floja... Y... Tal vez... En la... Si hubieran hecho una live action... Eh... Lo hubieras disfrutado más... Porque no hubieras... Visto ese... Esos errores en la animación... Y toda la bola... No... Y segundo que... Con las actuaciones de los japos... Te cagás del doble de risa... El doble de risa... Si más y es gore... Mejor todavía... Porque por ahí cortan un brazo... Y ves que sale todo... Chorizo de... De sangre... Y... Charco por todo lado... Bueno... Después estuve viendo... Y acá ya cierro... Porque la intro se fue demasiado... De las manos... Es... Maggi... De... Labyrinth of Magic... Realmente es un equeso... Que me sorpre... Me está sorprendiendo... Por todos lados... Eh... Según lo que... Decía mi novia... Es que... Ya tuvo su boom... En su época... Cuando salió... Estaban todos fanatizados... Pero a mí me extraña... Que a pesar de que... Haya tenido su boom... Hoy en día nadie... Lo toca... Nadie... No se nombra... Ni en joda... Y me sorprendió por ese lado... Y yo la estoy viendo... Y realmente... Es tan... Bueno... Es tan original... Eh... Se la recomiendo... Está en Netflix... Creo que está entera... Porque son 50 capítulos... Son dos temporadas de 25... Y... Véanla... Porque no tiene... Desperdicio a pesar de que salió hace... Varios años... Creo que en el 2013 había salido... Eh... Tiene una animación... Hermosa... Y si me está hecho por cuatro... Cuatro estudios... Que uno que es... Sepec... Uhu Table... Y... No... No... Creo que si no me equivoco... Bones... Eh... Tiene una animación impresionante... La escena de pelea... Todos los fondos... Eh... Delirio... Tiene un opening de supercelo... Yo se la repodría bajar ahora la serie... Pero... Dejo que la describa... Bájala, bájala... No, no... Es que voy... Voy más por un lado de... Porque hoy... Hoy en día no se habla tanto... Y es porque en el manga... Hubo un arco que se estuvo... Estirando... A mano poder... Sobre todo con un personaje... Que ya nadie aguantaba... Y cuando terminó fue como... Eh... No voy a decir quién... Ok... Eh... Cuando terminó fue como... Ah, al fin terminó esto... Bueno, pasemos a otro manga... Porque ya era como... Me lo alargaste tanto... Que me empezó a chupar un huevo... Y bueno... Eran los problemas de esa época... Poner ciertas decisiones... Con respecto a ciertas obras, ¿no? Alargar un poco el chicle... Que no estoy tan seguro... Si era... Ya algo... Del mismo creador... O era la... Editorial en sí... Hubo algo medio raro... Porque fue como... El manga empezó a tomar un ritmo... Bastante diferente del que venía... Y viste cuando... Un manga te pega un ritmo diferente... Que es porque alguien está metiendo mano atrás... Exactamente... Entonces ya era como... Los dos últimos arcos, ponele... Era como... Se estaba viendo que... Que el autor ya no tenía ganas... De seguir haciendo esto... Autor... Autor, perdón... Que no me acuerdo el nombre... Así que... Así que... Señores... Pasemos al tema principal... Si no se hace tan largo... Vamos... Que mierda digo... Vamos a ver... Esta película que... Había recomprado yo... Que no me recuerdo... Si... Había puesto yo... Eh... Blood the Last Vampire... Así que... Quiere dar la ficha técnica... Donde... Como no querido... Como no... Cada vez se esfuerza más señora... Si... Si... Blood the Last Vampire... Es una película... Estrenada el 18 de noviembre... Del año 2000... Eh... Producida por... Estudio... Eh... Production IG... Eh... Estudio que... Entre... Montones de obras... Nos ha dado... Más o menos por esa fecha... La película de... Nah... De Zico... The Prince of Darkness... Que no me acuerdo si la habíamos hablado... También... O si hablábamos... No... No... Sí... No... La hablamos muy por encima... La... Sí... No llegaba... No llegamos ni en peda... No llegamos... Pero si la vimos y alabramos un poquito... Para más información... Refiéranse al... El primer episodio de... Dado Fractal... Eh... A esta altura... Jinro en 1999... Y... Love Hina en el año 2000... Es una obra creada por... Mamoru Goshi... El... El inefable... Mamoru Goshi... Creador entre otras cosas... Entre otras cosas... En realidad... Con esto me llevo a una sorpresa... Porque... Mamoru Goshi... No ha... Hecho tanto... No tiene tantas obras... Eh... Como creador... Sí, tiene infinidad de obras como director... Pero no tantas como creador... Sí... Entre las que pude... Encontrar... Están... Tenji Notamago... Entre comillas... Porque no está acreditado como creador... Sino como... Como guionista... En 1985... Gosen Sosama Bansai... En 1989... Y... La antes mencionada de Jinro... También... En 1999... El director... El director de esta película... Es... Hiroyugi Kitakubo... Director de... Black Magic... M66... Los Ovas del... 87... Rougin Z... Un peliculón... De 1991... Y... Los Ovas de Golden Boy... En 1995... Perfecto... Aprendo, 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 aprendo... Hermosa Ovas... Hermosa Ovas... El diseño... La serie que hizo... La serie que hizo... Que conociera este... Forbemir... Es verdad... Nunca hablamos... Es verdad... Es verdad... Una hermosa noche... Con Demo nos conocimos... Viendo Golden Boy... Que estaba... Básicamente... Me acuerdo que estaba Saki... Y había... Fuerte... Fuerte... ¿Sabes cuando nos conocimos... Viendo Golden Boy... Creo que salgan buenas historias... No... Nos conocimos... Aparte sí, pero... No es apto para hablar en... En este... Sí, no, 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 no... Es cierto... Pero es verdad... Ahí empezó todo... Es verdad, es verdad... El diseño de personajes... Estuvo a cargo... Ahí tuviste que haber insultado... Sí... Que mierda había estado... Bueno... El diseño de personajes... Estuvo a cargo de... Katsuya Terada... ¿Qué? ¿Qué hizo Katsuya Terada? No encontré nada... Que haya hecho él... En materia de... No, no, pero... ¿Qué había dicho antes? El diseño de personajes... El diseño de personajes... Ahí está bien... No encontré nada... Que haya hecho él... Directamente... En Anilis... No había nada... Y cuando lo busqué... En... En A&N... Me encontré con que había hecho... Diseños de personajes... Para varias películas live action... Y fue como... Muy raro... ¿No? Sí, porque no tengo ese link a mano... Sí... No, es que... No, tenés razón... Entre ellas la que está... Pero no lo puse porque... No tenía sentido... La verdad... De Anilis, boludo... Está mintiendo esa página... Bueno, busquen... Busquen Katsuya Terada... En A&N... Y lo van a encontrar... Por ejemplo... Decía diseñador de... Personajes de la película... Live action de Kuti Hany... Por ejemplo... Y es como... ¿En serio? Raro... Sí... No es raro... No es raro... Es hermoso... Pero diseñador de personajes... De una película live action... Y sí... Tenés que hacer los bichos... Ponele... Ponele... ¿Cómo que ponele? Ponele... La música... La música... Que presiden... En mi época... Aparecien de la nada... La hermosa banda... La hermosa banda de sonido... De esta película... Está compuesta por... Yoshihiro Ike... Está bien... Está bien zoológico... De Kaiju... Creador de la música... Creador de la música de... Shin Megami Tensei... Tokio... Mokujiroku... Que me parece que es la que vimos juntos... En 1995... La que era... La que... Este personaje salió de este álibi... Sí... La de... Esos dos sovas... Sí, sí, sí... Ergo Proxy... En 2006... Y... Inuyashiki... En 2017... Hizo la banda de sonido... Un montón de celos... Bueno... Ahí están... Esas tres... Y con eso concluye... La fecha técnica... Y podemos dar paso a... Las películas... Primeras impresiones... Eh... Me gustó... Punto... Punto... Sí, sí... Cortísimo... Demo... A mí también me gustó... Me pareció... Una linda película... Me parece que hace mucho... Por lo corta que es... Eh... Puedo desplegarme un poco más... Si crees... Total... Ya hicimos todo el programa con el... Esto... Esto fue el capítulo número 23... De otro... Vamos a los comentarios... Eh... Primera impresión... Con... Blood... De Lesbancay... Realmente... Es la segunda vez que la veo... Y... Reviéndola... Después de varios años... Como ponerle... Entre... Trece años después... Eh... Me gusta más... Que aquella vez que la había visto... Y realmente me sorprendió... Muchas cosas... A nivel... Cinematográfico... ¿No? Como una película... Eh... Animada... Me sorprendió bastante... El... El uso de los planos... El uso de las expresiones... Los fondos... Eh... La ropa que se arrugan... Que se mueven... Realmente me... Me gustó mucho... Eh... Lo poco... En poco... Minutos... La cantidad de detalles que tiene... Eh... Yo quiero hablar de... Primero que nada quiero sacarme lo malo... Para después dejarlo con algo bueno... Dale, dale... Vamos con lo malo... Dale... Arroquemos... Eh... La dirección a la hora de hablar... O sea... El idioma... Creo que fue lo que más me molestó un poco... Porque no sabían si hablar en japonés o en inglés... Que eso es algo que tiene esta película... Sí... Tiene dos... Dos idiomas... Durante toda la... En una sola... O sea... Si ven esta película y ven que de la nada están hablando en inglés... Eh... No se preocupen... Es así la película... No... No se equivocaron de versión... Eh... Eh... Y me chocó mucho eso... Onda... Es como... Me estás... Me estás matando un poco el... El ritmo acá... Lo que sí puedo rescatar de eso es que... El doblaje en inglés está bien hecho... Está re bien hecho... Es sorprendente... Re bien hecho... Sí... Igual... Se nota que no es nativo... Lo que yo noté... Antes hablaban en inglés es que... Están un poco duritas... Les falta un... Un poco de... De emoción... Me parece... Les falta sentimiento... A las voces en inglés... Pero no es tipo... No es nivel... Pero la pronunciación... La pronunciación estaba... Bien, digamos... No era la pronunciación... No, está muy bien actuada, eh... Vos... No es nivel... Psycho Pass... Vos no consumís... Eh... Directamente... Anime doblado en inglés... O... Series... Con... Con... O sea... Series yankees animadas... En su... En su idioma, ¿no? ¿Puede ser o no? Vos no consumís eso... Yo las... Yo las... Yo sí... Las series yankees las veo en... En inglés... ¿Animadas? No, no... Tenés razón... Animadas, no... No, animadas... Casi no veo series animadas... En yankees... Claro, bueno... Yo más o menos... O sea... Con varias... Eh... Como... Como los productos de DC... O... Los... Mirimangas que... Empezaron a salir en Netflix... Todo eso... Sí, ya estoy... Bastante acostumbrado... Y al reverlas... Creo que fue uno de los factores... Que más me chocaban... Así como dijo... Ojo... Que... Empezaba con inglés... Después se iban a japonés... Inglés, japonés... Este... Cuando yo era más joven... Cuando la primera vez que lo vi... Fue lo primero que más me chocó... Pero... Ahora que la reví... Después de ver varias series... Eh... En su idioma original... En los yankees... Ver esta no... No me chocó tanto... Y es más... Está muy... Bien... El doblaje... De... De los chabones... Que realmente me sorprendió bastante... Yo pensé que me iba a chocar... O... Creí que iba a ser un japonés... Intentando hablar en... Sí... En inglés... Y yo dije... Por eso... Cuidado... Dije... Por eso yo dije... Esto por lo menos no está a nivel... Psycho Pass... Que en Psycho Pass... Cuando te hablaban en inglés era... What you are doing here... Onda... Un inglés... Tipo... Arnold, boludo... De super roto... Pero me sorprendió que tuviera... Fuera más fluido... Cook it down... Put the cook it down... Porfa... No se rían, chicos... Le faltan fonemas... A los japoneses... Bien como la mitad de los fonemas... Es que acá está bien... Son especiales... Porque este boludo tiene... Tiene problemita... Es un idioma que le faltan fonemas... Pero acá está bien... Onda... Hoy en día... Con... Con... Técnicamente el inglés siendo... Uno de los idiomas más hablados... Y que te podés contratar a... O por lo menos... A... Gente de doblaje... Que no hablan inglés... Sí... No lo... No pagan eso... A... Obligan a los sellos a hacerlo... Y... Como los sellos no tienen ni esta idea de inglés... Sale para el orto... Acá no... Acá se nota que hay un esfuerzo... Sí... Hay una fonética bastante complicada... Eh... Ojo que... Ojo que en algunos casos está hecho a propósito... Para... Porque... ¿Cómo? Por favor... Porque no es... Porque el personaje no es... Alguien que habla inglés... Si no es un japonés hablando en inglés... Eh... No estoy defendiendo... No en todos los casos... En algunos casos es así... No entiendo... Bueno... Pero como dije... Un problema acá en esto es... Eh... No... No saben cuándo meter el... El... Te voy a cortar porque va... Va a dar mucha vuelta... Eh... No saben en qué momento usar el doblaje de inglés y el doblaje en japonés... Porque cuando hay acciones... Eh... Cuando están las escenas de acciones y... Y el personaje tiene que hablar con la que mejor se maneja en... En el doblaje inglés... No le habla en... En inglés... Le habla en japonés... Y se lo dice en la cara... Tipo... Corre en japonés... Y la otra... Sí... Y la otra... Ni enterada... Sí, pero... Pero medio que debe entender... Anda... Sí... Sé que sabe... Pero como que la otra aún no... No casa que... Le sería mejor... Eh... Hablarlo en... En inglés... Pero ahora que me pongo a pensar... Es al único personaje... Al que le habla en japonés... Ahora que me pongo a pensar... Sí, porque es japonesa... La enfermera... La profesora... Digo, la doctora... Sí, la doctora... La enfermera, sí... Sí, sí, sí... Es al único personaje al que le habla en... En japonés... La doctora no era estadounidense... O sea, estoy pensando... Para mí es... Para mí sí es... Sabía hablar en inglés... Sabía hablar en inglés... Pero estaba... No, para... Para mí... Para mí era... Estadounidense... Porque... O sea, estaba laburando... No me acuerdo el nombre... Por eso... Sí, no... Yo tampoco... Pero estaba laburando en la... En la base... A ver... Esto quizás... No agrega mucho a la película... Más que un poquito de contexto... Yakata... El personaje se llamaba... Nurs... Marijico... Caraline... Nurs... La enfermera... Sí, la enfermera... La base de Yakata... Creo que era... Es una base... Es una base aérea militar... Estadounidense... En Japón... En Yokohama... Me parece... Y es una base gigantesca... Tiene que... Creo que... 14.000 efectivos... Con sus familias... Y... Tiene un barrio adentro... Y tiene escuelas... Y todo eso... O sea... Para mí... La gente que labura ahí adentro... Son todos yanquis... Me parece... Creería... Digamos... A mí... Por eso... Entré con... Esta es... Estadounidense... Porque... Pase militar... Estadounidense... Es como... Tal vez entró... Ella... Siendo japonesa... Porque... No sé... Movidas raras... Del... Del grupo en el que están... Sí... Ponele... Porque nunca se explica... Sí... Nunca se explica... Tampoco es... Tampoco te hace la diferencia... No... Tampoco no hay tan... Tampoco es como... Te chupa un huevo... O sea... Realmente no es... Sí... 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 Otra cosa... Más allá de eso... Dale... 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 No... Es que... Para salir un poco... Lo del doblaje... Sí... Una cosa que me gustó mucho... Eh... El... Ah... ¿Cómo ocultan el CGI? Sí... 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 Eso lo tengo... Me gustó mucho el manejo que estaban haciendo en esta película... Está muy bien integrado... El CGI... Año 2000... Para el año... El CGI es súper decente... Pero hasta ellos mismos saben que esto puede ser truchísimo a futuro... Entonces siempre intentan que se oculte... No sé... En las sombras... O que haya algo ahí... Envejeció bien... Envejeció bien... Me recuerda por ejemplo... Un ejemplo patente de lo que vos acabas de decir... Hay una escena en la que pasa un tipo corriendo... Te enfocan así de fondo... Un tipo corriendo en CGI... Pero... Te lo muestran a través del alambrado... Y con el alambrado se disimula muchísimo que es CGI... Y queda re bien... Está muy bien... Muy bien integrado el CGI... Quitando cosas como aviones y toda la bola... Que no se pueden ocultar... Claro... Yo me meto los aviones que son los que más se nota... Y la chancha del final... El resto de las cosas que necesitan usar el CGI... Ya sean los monstruos, personajes o algo... Siempre te lo ocultan con algo... Me sigo acordando mucho de la escena... Donde están todos los vehículos... Y cae el bicho del techo... Y cortan toda la luz... Y vos ves el bicho ahí atrás... Ves que está en CGI... Pero como está todo muy oscuro... Te chupan huevos porque no lo estás notando tanto... No... Para nada... ¿Ves? Por ejemplo... Yo eso... Esa por ejemplo me la re perdí... Esa no la noté... No la estaba viendo... Hola... Estaba muy oscuro... Había que subir el brillo... No, no, no... Pero me perdí... No me di cuenta de que el Chobi estaba en... En CGI... Sí, sí... Se notaban un poco los movimientos toscos... Pero... Si te ponías muy hincha pelota... O sea... En el sentido de que... Tenés un... Un buen... Un buen ojo... Una buena vista... Te das cuenta que está en CGI... O... O sos yo que notás... Cada detalle pelotudo que no viene al caso... Puede ser también... Eh... Más allá de eso... La historia... Casi que no había... Esténicamente era... Pasan cosas porque pasan... Pasan cosas... No, para nada... Pasan cosas... Pasan cosas... Eh... Sí... Es... Hay... Hay un exceso de detalle... En... En los personajes que están en primer plano... Lo cual para mí está perfecto... Pero cuando se van a un segundo plano... Ya... La cosa se pone más... Vaga... Y con líneas... Y poco detallada... No sé si es una limitación técnica de la época o qué... Pero en una película de 50 minutos... A mí me gustaría que los personajes en segundo plano... Tuviesen un poco más de detalle... Es una pelotudeza al pasado... Lo que digo... Pero... Sí... No, no... Entiendo lo que va... Me acuerdo mucho de la escena del baile... Donde había un par de músicos... Que el derecho no tenían cara... ¡Claro! Bueno... Pero ponele... Si están tipo en el fondo... Que dicho sea de paso... Los trabajos de fondo son hermosos... Eh... Si están de fondo por ahí... Está bien... Pero el problema... El problema para mí está en escenas... Por ejemplo... Donde... Hay una escena en la que están... Zaya y la enfermera... Y no está... Y están tipo... En la enfermera está en el piso... Y Zaya está tipo... En un plano americano... Ponele... Y... Y la escena se está enfocando en ellas dos... Y les falta detalle... Y están como si estuviesen dibujadas en el fondo... Y ahí me parece... Ahí me parece que tenés un problemita... Digamos... En una película... De 50 minutos, ¿no? O sea... Sí, 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 sí... Entiendo... Pero no me acuerdo tanto... O por lo menos a mí no me echó... No, sé que no lo... No lo... No recuerdo que haya eso... No se me ve nada en la mente... Bueno, después les paso alguna... Alguna que otra captura... Dale, dale... No, pasa que no puedo ver las capturas que... Que se viste... Perdón... Lo hice visto... Este... Por mi parte... Algo negativo... Eh... Que sea corto... Sí... 48 minutos... No es nada... Eh... No... Realmente me hubiese gustado que dure... Como mucho una hora y veinte... Y tener más... Más historia... Más... Más... Un hilo narrativo... Un poco más... Ganchero... Porque... Realmente te quedas con lo que estás viendo... Todo... Eh... La acción... Eh... Las cosas que suceden... Eh... Los personajes... Un poco de búsqueda de bichos... Y todo eso realmente te re engancha... Pero... A mí me gustaría que dure... Ponele media hora... Más... Y me pones un poco más de historias... Con respecto a... A nuestro protagonista... Zaya... Porque es tan importante... Porque él... Dicen que es la original... Eh... Que onda con este bicho... Porque lo cazan... Y todo eso... Eso me gustaría... Eh... Que hubiese pasado... En esta... Película... Pero... Bueno... Creo que eso fue... El punto... El punto negativo... Todo lo demás... Está... Está perfecto... Y después voy a... Desarrollar bien... Pero... Mi punto negativo es ese... Que sea tan corto... Realmente te deja como una manija... Porque... Año 2000... Te saca una película de 48 minutos... Con esta calidad... Es impresionante... Y... Quiero hacer un... Un punto... Con respecto a lo que es... Animación en... En el manejo de fondos... Y la fotografía... Que... Recién... Hoy... Eh... Antes... De empezar a grabar con ustedes... Me puse al día con... Bondareg... Priority... Y... Y después... Y estas... Y estos capítulos lo vi... Después de haber visto la película... Y realmente digo... Boludo... Esos fondos... El... El trabajo del arte de fondo... Todo lo que sea... Eh... Era el año 2000... Y es una producción... Solamente en... En películas... Que lo podías ver... O en novas... Ahora... Esa... Esa misma calidad... El trabajo de fondo... Lo podés ver hoy en día... En... En animes... Que salen semanal... No digo en todos... Pero si en varios... Que tienen... Que tienen... Tienen... Detalle... Hasta el último detalle... Sea un vehículo... Sea en una ciudad... Sea... En un cuarto... Este manejo... Y hasta la misma fotografía... De donde tienen que ir las luces... Las sombras... Eh... Que es lo que quieran... Que... Que tipo de color... Debe expresar... Con respecto a lo que está sucediendo... Que... Y todo eso... ¿No? Llego... Mierda boludo... Recién... Ahora... Yo digo ahora... Por lo que yo estoy viendo... Capaz esto lo hacían... Eh... En unos animes... En el 2019... 2018... No lo sé... Pero yo me refiero al anime... Que estoy viendo ahora... Eh... Veo ese amor... Y ese trabajo... Ahora que sea semanal... O sea... Ahí te da... Un poco de idea de que... Si... El anime evoluciona... Para aquellos que hablan pelotudeces... El anime si evoluciona... Y cada vez tiene... Más trabajo... Y más amor... En los productos semanales... Eso es... Eso es lo que quería decir... Con respecto... Realmente veo una gran mejora... Una gran evolución... Y me parece fantástico... Que suceden estas cosas... Eh... Me debo a un Wonder Egg... Le estoy pateando mucho... La verdad... No sé por qué... No la pateé... Es hermosa esa serie... Pero bueno... Estamos hablando de Blood... No sé nada... Eh... Más allá de eso... Me... La... Voy a decir la razón por la cual... Puse esto en la lista... Y era porque... Yo había visto en Animax... En su momento... Blood... Eh... ¿Cómo le decías vos? Blood Plus... O Blood... O Blood Plus... Listo... De los míos... Porque... Créeme que... De chico escuché un montón... Que le decía... Blood Blood... Me debo a un odio... Sí, boludo... ¿Blood Blood? Sí... No sé por qué... Bueno... Sí sé por qué... Por la presentadora... La que te decía... A continuación... Viene... Y cuando... Viene... Blood Blood... Y como que se cortaba un poco... Y te daba a entender cuándo quiere... Entonces... Cada vez que iba a la escuela... Cada vez que iba a la escuela... Me decían... ¿Viste el... Viste el nuevo capítulo... ¿Viste el nuevo capítulo de Blood Blood? Blood Blood... El otro... Blood Blood... Blood Plus... Acá... Acá... Acá se decía... Blood Mass... Ay... No... Capo... A lo mucho... De los mismos creadores de Hunter x Hunter... Blood Mass... ¿Vlood? ¿Vlood Mass? ¿De cuándo los japonés se van a usar palabras de... Hispanoparlante, boludo? Anda... El más viene de positivo... Maestro... No de su... Por sangre... Bueno... Quise verlo... Precisamente porque yo pensé que esto era... Una precuela... Y después... Investigando un poco... Resulta que no... Que Blood... Blood Plus... Casi digo... Blood... ¿Vlood Mass? ¿Vlood Mass? ¿Vlood Mass? ¿Vlood Mass? Es como... Una versión alternativa... De esto... Entonces fue como... Después de ver la película y leer... Esos... 6 capítulos de manga que tiene... Que es la continuación... Dije... ¿Por qué mierda no le pudieron hacer una continuación a esta película? ¿Por qué tenían que hacer esa alternativa? ¿Por qué no fueron dos capítulos? ¿Por qué no fue? Claro... La... La... Yo por lo que pude averiguar del... Del multiverso de Blood... Eh... No la vi... Pero por lo que leí... La continuación entre... Entre comillas... Es la de Clamp... Es Blood C... Digamos... Que tiene lugar... Eh... 30 años después... De... De esta... De esta película... En donde... Zaya no tiene... Tiene un problema de memoria... Y... De repente... Se da cuenta de que... No... De que... Como que... Decía eso... Decía que tenía problema de memoria... O alguna cosa así... Eh... Pero estoy curioso... De ver... No Blood Blood... Porque por lo que pude ver... No creo que me guste... Eh... Por lo que pude leer de la trama... Pero... Pero si Blood C... Blood C tiene... Se ve muy linda... Y aparte tiene los diseños de las Clamps... Así que... Sé que esto es como... El capítulo de Blood... The Last Vampire... Pero quiero... También tocar un poco... De las otras cosas... No hay problema... Mientras no sea spoiler... Está todo bien... Sí... No... Es que... Tengo que tirar un pequeño spoiler... De Blood Blood... No se aguanta... No... Dale... Eh... Pero es por un tema de... ¿Por qué no me gusta esa serie? Y es como... En una parte de la historia... Empezó a haber mucho romanticismo... Claro... Es como... Mucha novela... Iban bien... Con la... Sí... Iban bien... Iban avanzando en la historia... Y de la nada... Era como que... Todos los personajes tenían que tener a alguien... Sí o sí... Repito Cris Moreno... Sí, sí... Leyendo la sinopsis... Y el resumen del argumento... Me... Me dio esa sensación... De que Blood Blood... Tiene otro tono... Es otra cosa... El tono que a vos te gusta... Me acuerdo... No en este caso... Me acuerdo de un momento... Donde todos estaban teniendo una pareja... Y estaba... El hermano... De la prota... ¿Viste? Solo... Y de la nada... Vino un personaje... Y dijo... ¿Estás solo? Sí... ¿Cogemos? Dale... Es como... Bueno... Es una relación... De la nada... Pero eres como... De la aliento... Eres como... El personaje más... De fondo... De la nada... Le tuvieron que meter una importancia... Por el simple hecho... Que estaba saliendo con alguien... Era... Muy malo... Ah... Sí... Apreció Cupido... ¿No? De golpe... Sí, sí... Todo el mundo se vuelve... Pero... Después con Blood... Sí... Me acuerdo... Ver un montón... La... La serie... Y la película... Creo que la vi una vez... En parte me gustaba... Me gustó mucho... La primera vez que la vi... Ya que no te esperabas... La vuelta de tuerca que le dieron... Ajá... No voy a tirar spoiler... Eh... Está bien... Y me di cuenta... De... Después de ver la película... Que Blood Sea... Se está basando mucho... En esta película... Y el manga... Ajá... Que viene de la película... Mira... Eh... Ya desde... El traje... Te das cuenta... O sea... El uniforme que usa... La prota... Zaya... Eh... M... Sí, sí... La prota en Blood Sea... Ajá... Te das cuenta que es un guiño... Al traje de la... De la película... Más allá también de... Sí, sí... Ahí la estoy viendo... Sí, sí... Más allá de eso... Si vos... Viste Blood Sea... Y leíste... La manga a continuación... Sabés que... Zaya... Fue... Producto de algo... Lo dejo ahí... Sí... Uh... Perdón... Si vos leíste... Sí... Dale... Perdón... Demo... ¿Vos leíste el manga... De... De Blood... Last Vampire? Eh... No... Tengo una idea de qué trata... Pero no... No lo leí... Bueno... Sí... Bueno... Si vos viste el manga... Sabés... Lo que viene... El trasfondo de Zaya... Y si vos ves Blood Sea... Te das cuenta que el trasfondo que está ahí... Es... El mismo... Claro... Ah... Ya... Bueno... Aprovecharon muchas ideas de la obra original... Y la pudieron explotar... Sí... Y no solo eso... En la película... De Blood Sea... Es... Casi... Casi... Un calco de Last Vampire... Eh... Se amarró otra bola de la lengua... Sí... De Last Vampire... Blood la original... Casi igual... Por eso... Sí... Le tengo... Llevo un amor... A Blood... A Blood Sea... Con Last Vampire... Y Blood Plus... Bueno... Que arda en el infierno... ¿Qué querés que te diga? Bueno... Para que la gente lo entienda... O sea... La obra original es Blood The Last Vampire... Después está Blood... Blood Plus... O... Como puse ahí... Eh... Burado Purasu... Que... Horrible... Hombre... Por Dios... Este... Pero ahí te da una idea... De que es Plus... No es... ¿Cómo era? ¿Blood? 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 Este... De... Discusiones de amigos en primaria... ¿Ole? Claro... Que... Digamos que... Ese... Blood Plus... Es como una versión... De... De la obra original... Pero... Más... Bajada... O sea... Más para... Adolescente... ¿No? Más o menos con la onda vampiresca... Pero metiéndote... Un poco de puterío... Adolescente... Y toda esa boluda... ¿No? Onda... Me acuerdo... Que tenía unas escenas fuertes... Onda... Bastante jodidas... Pero si estamos hablando... De lo que quería hacer la obra original... Con lo que quería hacer Blood Plus... Se nota que está muy del oído la idea... Como que en un punto empezaron a inventar cualquier cosa... Bueno... Pero estamos... Y después... Eh... Y después... Pará... Yo quería cerrar con esto... Y después está... Esto para que la gente que lo escucha... Lo entienda así... Dicen... ¿Con qué arranco? ¿Con qué veo? Y todas esas preguntas... Y después tenés al final... Blood Seed... Que es... Digamos... Como una reimaginación... De la obra original... Pero... Como debería haber sido... Blood Plus... O sea... Haberlo hecho bien... Y... Diciendo... Bueno... Vamos a dar un poco de honor a la obra original... Y que no es una cagada para adolescentes... Así que sigamos... Eh... Demo... ¿Vos qué querías hablar con respecto de la película? No... Eh... Bueno... Y en realidad iba a contestar a lo que vos dijiste... O sea... Por un lado sí es una cagada... Que... Que sea tan corta... Pero por el otro lado... Me parece que es justo destacar... Que en 50 minutos... Sabe presentarte un setting... Súper interesante... Sí... Eh... Te sabe contar una historia... Que termina bien... Que tiene... Que tiene algunas cosas... Deja algunos cabos sueltos... Sí... Pero... No están relacionados a la historia principal... Por ejemplo... La mina que se suicidó al principio de la película... Que... ¿Por qué? Eh... O el hecho de que mencionen que... Estos... Vampiros... Hibernan... ¿Por qué? Esos cabos sueltos... No... No hacen a la... No hacen a la historia principal... Así que... Los puedo dejar pasar... Y... 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 Y te deja... Te deja con esa sensación... De... De querer saber más... Pero pese a eso... Te cuenta una historia... De que arranca y termina... Y es... Consistente... Y... Y... Y está... Muy bien... Para lo que... Para... Para... Para los 50 minutos que dura... Para lo que... Sí... Lo que te ofrece... Sí... Está espectacular... Es muy buena... No tengo ninguna queja... Muy muy buena... Creo que es precisamente por eso el... Que el punto negativo sea... Muy corto... Porque te deja con... Muchas ganas de más... Es que... Y si más... Te vas... Terminás de ver la película... Sí... Te vas al manga... Y... Y decís... Pero la concha de tu hermana... Tengo más ganas de saber... Qué carajo está pasando... Porque el manga... Te cuenta... Pero hasta ahí nomás... Te cuenta cosas... Deja un montón de cosas... Sin resolver... Y es más... Tiene todo para seguir... Eh... Es un producto totalmente explotable... Como continuación de la película original... Decís vos... Que bueno... Por lo que decían antes... Y por lo que... Pude leer... Me parece que Blood Sea... Es la continuación de la película original... En parte... Blood Sea... No sé... No la vi... No la vi... Esto te lo puedo decir en el sí... Blood Sea... Arranca como si fuera Blood Plus... Mmm... Pero... A la mitad de la serie... Ya te pega el volantazo... Y es como... Muy fiel a la película... Pero en el... Como que tenía que haber sido... La primera... La otra dotación... Exacto... Y Blood Sea... Eh... La película... Es literalmente Blood... De las Pampagas... Derecho... Perfecto... Es literalmente el personaje... Con la misma personalidad... Todo... Y hace un cambio... El tipo de Holic ahí... Jajaja... Ah... ¿Por qué? ¿Por qué Clamp? ¿Por qué Clamp? ¿Por qué Clamp? Bueno... Ya hablamos de los puntos negativos... Ahora... Hablemos de los puntos positivos... De esta película... Sé que estábamos hablando del punto positivo... ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Sí... Yo también estoy hablando de lo positivo... Pero por dónde... Yo ya hablé con respecto del fondo... Porque realmente fue un trabajo... Eh... Que quería así o sí nombrarlo... Porque... Haber visto la serie que ya nombré... Y ver una película de hace 20 años... Y realmente... Digo... Fua... Qué hermoso ver... Es eso... Ese laburo ahora... Semanal... Entre comillas... ¿No? En ciertas series... No en todas... Pero en ciertas series que tenga ese laburo... Es hermoso... Una... Una de las... Yo tengo un punto positivo... Eh... A ver... Eh... Que es la... Voy a decir la tensión... Pero no es la... La... La tensión en toda la película... Sino en un punto en específico... Que es la del baile... Uh... Sí, sí, sí... Yo también... Cuando la doctora empieza a buscar a... Al Chobi... Me encantó... Que empieza buscando el rastro de sangre... Y... Te pones cada vez más tenso... Porque no sabes exactamente... Dónde está... Y en el momento en que... Vos ves que se va acercando... Poco a poco... Cómo va... Distarcionándose la imagen... Sí... Sí... Me voló la cabeza... Que eso... Que eso... O sea... Cómo está dirigido... Esa pequeña escena... Eh... Es el... Lo... Se te transmite lo que le está pasando... A la doctora... O sea... Porque... Cuando mira... Eh... Cuando está en el centro del baile... Y mira en los manchones de sangre... Y cuando más se va acercando... Eh... Hacia... La piba que se había transformado en vampiro... Este... Eh... Se va poniendo más nerviosa... Le agarra la ansiedad... Preocupación... Miedo... O sea... Se cruzan todas las emociones juntas... Y vos... Y vos viendo cómo su imagen se va... Eh... Como que va vibrando, ¿no? En... En... Sí... Y realmente... Es hermoso... Y cómo la música... Va bajando... De a poquito... De a poquito va bajando... Y hasta que llega el momento... Literalmente... La parte donde empieza a vibrar la escena... Es literalmente... El corazón de la... De la doctora... Yendo a ese ritmo... Bueno... La música contribuye mucho a generar... Ese ambiente de tensión... Y contribuye... Como vos decías... Por ambas partes... Contribuye... Sonando... Y contribuye también callándose... Cuando se tiene que callar... Está muy bien... Eh... Usada la música para generar... Ese ambiente de... De qué carajo está pasando... O de... Vienen por nosotros... Digamos... Me parece... Me parece... Genial... Me gustó... También... Vete cuando le encuentra... Se encuentran los dos... La fluidez... Pero no en el sentido de... Lo bien animado... Sino como... La fluidez que hizo el bicho... Para agarrar a la... A la doctora... Y ocultarla... Sí... Que agarra de la boca... Y lo... Lo atrae... Y después la tapa... Y la tapa... Pero fue un... Un movimiento tan... Tan sutil de... Agarré... Agarré una bolsa de papel... Viste... Hay una escena también... Que es cuando lo agarra el negro... Eh... Sí... Que lo agarra desde arriba... Donde te meten... No quería... No quería decir esa escena... Porque dije... No... Ya está mucho racismo... No... Bueno... Pero... Que lo agarra de la panza... Primero... Primero que esto te... Sí... Lo agarra de la panza... Y lo levanta... ¿Cómo lo agarra de la panza? Me dieron unas ganas de agrazar... Boludo... Oh por Dios... Conjoncito... Pero... A lo que... A lo que voy es que... Después de... Inmediatamente después... Primero de que... No te la esperan ni en pedo... Que lo agarre así... Y lo levante para arriba... Que no... Pero después de eso... ¿Cómo no? Pero ¿Cómo no? Y encima... Después del cómo... Te meten un plano... Les pegué al micrófono... Es buenísimo... Un plano como... Contrapicado... Creo que se llama así... Contrapicado... ¿Cómo estás con los planos? Contrapicado... Americano... Estás afuera... Fotógrafo... Estuve... Estuve... Estudiando para este podcast... Estuve estudiando... Te meten el plano así... Visto desde abajo... Donde lo ves al chubi... Colgando del... Del árbol... Como... Como el... Muy alien... Muy alien... Como el de X-Men... Digamos... ¿De X-Men? El de X-Men... Que estaba colgando... Del... El coso de la luz... ¿El coso? El que estaba... Bueno, importa... X-Men... Dije... Hombre de negro... Hombre de negro... Perdón... Bueno... Los dos eran... Así te la ibas a él y todo... Sí... Bueno... Y te meten ese plano... Donde vos lo ves al tipo... Y el terror... Que transmite la cara del tipo... Al lado del chubi... Es... Como transmite... Como la película se... Lo bien que transmite emociones a través de las expresiones de los personajes... Me encanta... Muy bien hecho... Porque... Porque más allá de que la protagonista Zaya... Sea un... Porque face... Por una manera de decirlo... Este... Cuando... Realmente tienes que expresar... Bronca... O hasta... La pequeña mueca... Que hace cerca del final... Sí... Está todo muy bien... Es... Como es... Es muy delicado el trabajo que tiene... Pero está tan bien... Es hermoso como lo hicieron... Ya de por sí... Cuando empieza la película... Vos ves en primer plano... La cara del... Del viejo... Que... Cómo se le arruga todo... ¿Viste? Cuando... Dependiendo las palabras que... Que va diciendo... Y hasta los gestos... De los ojos... O de... De las cejas mismas... Cómo frunce el ceño... Y todo eso... Me pareció fantástico... Después cuando... Todas las expresiones de terror... De... De la doctora... Eh... También... Eh... Del... Del gordo que... Que la vio re negra... Con el bicho este... Y hasta el... Uno de los... Trompetistas o el saxofonista... Que tocaba... Que tenía... El cuello que le apretaba tanto... Y se le salían todas las pliegues de la piel... ¿Viste? Mientras tocaba yo decía... Mierda... Que las expresiones están re bien hechas... Sobre todo cuando la gente estaba bailando... Eh... Son expresivos... Sí... Pero... A rasgo más humanos... A eso es lo que quiero llegar yo... Y no solamente eso... Sino que también... Cuando es... Cuando es fondo... Y hay... Y hay multitudes... Me hizo acordar... No al nivel de complejidad y detalle... Pero... Me acordó un poco de la película Metropolis... Y es que... Hay una escena que hay... Que está toda la gente moviéndose... Todos se mueven... No hay nadie parado... Sí, 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 sí... El escenario se siente vivo... Realmente... Te crees que hay gente... En el lugar... Exactamente... Está muy... Es tonto decir esto... Pero está muy vivo... Lo que estás viendo... Y es un muy... Buen trabajo de dirección... No es tonto... Por un tema de que... Casi nadie nota en los fondos... Y cuando uno nota en los fondos... Se da cuenta del cariño que tiene... El staff hacia la serie... Sí, claro... Por ejemplo... La película de Haruhi... También tiene eso... Hay personajes que están... Muy de fondo... Que no tienen ni nombre... Pero ves siempre que están haciendo algo... Colgando un póster... Hablando con un tipo... Moviendo una silla... Siempre hay alguien haciendo algo... Y ahí te das cuenta que... El staff... Estaba con ganas de hacer el anime... Que realmente tenía un aprecio por esto... No digo que hoy en día... El staff no tenga tanto aprecio... Estamos hablando del 2000... Sí... Pero va por un tema de... Hay gente que prefiere mil veces... Esforzarse por los planos copados... Que por la escena en general... Claro... Onda... Quiere darle más detalle al prota... Y a los secundarios alrededor... Más que lo que esté pasando por atrás... Es una... Para vos con un giro... Es una combinación en parte de... De recursos... Por un lado... Y de dónde ponerlos... Por el otro... Porque por un lado... Hay que tener los recursos... Para poder dibujar fondos así... Y... Porque obviamente lleva tiempo... Y dinerito... Pero por otro lado... Tiene que existir la decisión de... Decisión de producción... O de dirección... No sé quién toma esa decisión... De decir... Bueno... Vamos a invertir estos recursos... En dibujar... Fondos que se sientan... Vivos... Mayormente... Todas esas cosas... Lo hace el director... El director... Supongo... El director... El que siempre tiene... Ponen la batuta... Sí... El director es literalmente... El que planifica todo... Mínimo detalle... Pero hay veces... Que el mismo director... Es el que no hace nada... Y ahí va el asistente... O va algún otro... Claro... Por eso contratan otro... Para escenas de pelea... O cosas así... En proyectos más grandes... Sí... ¿Viste cuando ahí... Vos ves un anime... Y ves que dicen... Director de este episodio... O sí... Bueno... Eso es precisamente... Porque el director principal... No tiene ganas de trabajar... No sé si no tiene ganas de trabajar... O por ahí... Piensan que no va a lograr... A... Generar impacto... Como debería ser... ¿No? Por eso contratan a uno... Que ya tiene más cancha... En ciertas cosas... Dice... Vos que haces... Eh... Coreografías... Excelentes... En escenas de pelea... O transmitís bien... Eh... La... En momentos... Los momentos más dramáticos... O la comedia... Por ahí... Mejor le dejamos este tipo de trabajo... Porque él tiene cancha... O sabe ejecutarlo de una manera... Que vos no... Por más que son en freudas... Hay otras razones para eso... Diga... Hay otras razones... Una de las que vos dijiste... Otra es la que yo dije... Eh... Hay directores que literalmente... No quieren hacer el trabajo... Esto me pasa por... Muy bien... Algo que he estado investigando últimamente... Perfecto... Y la otra... Que es... Técnicamente... La más importante... De estos tres ejemplos... Que es... A ver quién promovemos al director... Le dan ese capítulo... A ver quién promovemos al director... Onda... Ah... Hay... Hay personas que son... Eh... Precisamente los directores de... De un capítulo... O los asistentes... O incluso el mismo... La misma persona que hace... Las animaciones clave... Sí... Se le da la oportunidad... De dirigir un capítulo... Y si vemos que... Se ven que ese capítulo... La rompe... Puede que el tipo pase a director... Bueno... Sí... Si vos te pones a ver el... El currículum... Digamos... De mucho... De la gran mayoría... De los directores... Que hacen series... Digamos... La gran mayoría arrancó... Primero como key animator... O como... O haciendo storyboards... Y después... Han dirigido episodios... Antes de poder dirigir... Una serie... Entera... Yo supongo... De que hay... Un motivo más... Y es que... En el caso de series largas... A veces... Al director... No le da para dirigir todo... Y hay... Determinados episodios... Poco relevantes... Que puede delegar... En... En directores menores... Llamémosle... Por ponerle un nombre... En parte sí... Pero esto... Toda la información que estoy tirando... Es por la cosa que estoy investigando... Para un video... Perdón... Pero... El director mayormente... Ya tiene planeado... No importa... Porque de gata que salga... Se van a olvidar... Así que... Me está costando más... De lo que esperaba... El director mayormente... Antes de hacer un anime... Ya está haciendo todo... Lo que sería... Un storyboard... De cada capítulo... La idea general... Y tienen la idea... Y el storyboard... Ahí... Ya es... Desde el plano de escena... Hasta como tienen que actuar los personajes... Donde ya está casi... Todo... Excepto la animación... Y el... Cosmo... Y todos los efectos que tienen que hacer en... Postproducción... Mayormente cuando un... Se le da la... La opción de hacer un... Capítulo... Aparte de las reacciones que están... Aparte de... O sea la... Uh... Me estoy re perdiendo mal yo solo... Tú puedes... Cuando le dan la opción de dirigir un capítulo... Aparte de las opciones de esos... Viene más por un... Por un... Plantel de... Tal vez vos no salís también... Más barato que el mismo director... Ah, bueno... A él ya lo pagamos... Pero... Me está pidiendo más... Así que aprovechamos esto... Te mandamos ahí... Y... Mientras lo arreglamos con el director principal... Hacemos algo... Onda... Onda... Hay un montón de factores... En que lo manté... Pero... Las tres primeras que ya nombré... Son las que siempre pasan... Acá es... Por algo... Sí, sí, sí... Tiene sentido... Es muy difícil saber la razón... Pero bueno... La cuestión es que... Esta peli está... Muy linda... Está muy bien dirigida... Eh... La verdad que sí... Por lo menos hasta donde yo llevo a tantar... Digamos... No tengo ninguna queja... De cómo está dirigido... En todas las escenas... En la escena de persecución... La primera escena... Del asesinato en el tren... Cómo llega el tren también... Que se baja... En... En... Como los pasajeros... Y después suben a los dos oficiales... Este... También... En la batalla... En la batalla de una manera de decirlo... Sino cuando... Saya mata al... Al vampiro que estaba... Creo que se llamaba Linda... Me parece el personaje... Creo que sí... Que le... Sí, que le mete... Katanaso... Y la... Sí... Y... Y... Le mete un hapish... Y después... Se enfrenta con la otra... Después toda esa persecución es buenísima... Y después cuando... Agarra las dos katanas... Esas... Son réplicas... Pero no importa... Yo te voy a pinchar igual... Puto... Que en un momento... En un momento me perdí... Porque habían dicho que eran tres... Pero al final eran cuatro... Me parece... No... ¿De qué? Vampiros... Eran tres... Vampiros... Eran tres... La que... La que mata... La que mata en la enfermería... La que muere en la explosión... Una... La... La que le pega el katanaso y la parte al medio... Y después la que va volando... Al lado de la chancha... La que le pega el katanaso y la parte al medio... Es la del coso... La que se quemó... La... Se quemó entre camillas... Sí, se quemó... Pero no murió... Ah, está, está... Sí... Se quemó... Bueno... Eso me recuerda... Hay un tema... Ahí con el tratamiento de sonido... Que a mí me... Me... Me gustó mucho, digamos... Y yo no sé si ustedes lo notaron... Pero... Cuando se meten adentro el hangar... Donde están los jeeps... Las voces empezaron a sonar con un poco de reverb... Y... Que con la reverberación típica de... De cuando uno está en un lugar amplio... Con mucho rebote de sonido, ¿no? Y eso es una pelotudez... Pero... Me gustó muchísimo que... Que pusieran ese detalle... Me pareció muy lindo... ¿Adentro del taller, decís vos? Claro, adentro... Donde pelean con los vampiros... Donde estaban todos los jeeps... Sí, 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 sí... Es buenísimo... O sea, hay como una especie de eco... Y a la vez hay un rebote... Es... El trabajo de sonido es impresionante... En todo sentido... Las balas cuando... Viste que no estaba afuera el otro tipo... Mientras estaba disparando y... Y ahí el plano... Es que... Descendiente, ¿viste? Porque... Va enfocando de arriba del techo... Y se ve toda la... La chispas de los balazos... Y después va bajando... Hasta allá donde le dices... Sí, estábamos acá adentro... Sacá, no, boludo... No, prende fuego... Me encantó la escena... De cómo trabaron la puerta... Es buenísimo... Yo me la esperaba... Es buenísimo... El bicho agarró el tipo ese... Lo dobló y lo puso... Pero quería ver cómo lo hicieron... Y dijo... Es hermoso... Yo pensé... Uh... Trabaron la puerta... Bueno, seguro que doblaron... Viste la... La manija... Para que no se abre... Toda la ola... Después te muestro el plano del tipo... Hecho mierda... La manija... Era un repasador doblado... Sí... Sí... Era hermoso... Sí... Sí... Me cagé de risa con eso... No... También... Eh... Los golpes... De los vidrios... Todo... ¿Cómo te he hecho los sonidos? Un trabajo... Es impresionante... Increíble... Sí... No, antes de cerrar... Quería... Preguntarles con ustedes... Sobre la última escena... En la que aparece Zaya, ¿no? La escena en la que... Sonríe y le da de beber a... Al Chobi... Un poquito de su sangre... Sí... Me dio... Me dio COVID... Me dio un poco de... Yo no sé si esto es cierto... Así que... Teoriza... Imaginación mía... Teoriza... 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 Pero... Me da la sensación de que... En realidad lo que está haciendo Zaya... Es... Matando a... Su... Descendencia... Y que le ofrece su sangre... Antes de morir... Como un... Gesto de... Compasión... O por lo menos esa es la sensación... Que me transmitió esa escena... No sé... Qué les pasó a ustedes... Yo dije... Qué justo que están... Los memes del simbolismo de Michael... Michael Ray... No sé si han visto los memes de Michael... No... Gracias a Dios no... Con el simbolismo... Ah... Literalmente hay... Sí... Hay una que dice... Simbolismo en otras películas... Simbolismo en Michael... 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 Y ves a... No sé... Gabumón... Viste... De Digimon... Colgado en una cruz... Súper... De una... Sí... Sí... Eh... Y cuando vi la... La escena esa de cuando le daba la sangre... Viste que pone la mano tipo... Agarrá mi mano y... Y el... El helicóptero... Iluminándola de atrás... Me acordé de tantos memes de una... Que dije... Uy... La puta va... No me la puedo tomar en esta escena... Está muy quemado... Muy quemado... Sí, sí... Eh... Eh... Yo quisiera... ¿Con repetencia? Pero es como... Sí, pero... Es como... Un pequeño spoiler... Del por qué... Porque aún me acuerdo... Del motivo de las otras dos series... Eh... Entonces es medio que... Me lo guardo para mí... Perfecto... Eh... Yo... Por mi parte... Estoy muy de acuerdo... De lo que dijo Demo... Que puede llegar a ser eso... Y otro que debe ser... Como una especie de veneno... Porque... En ningún momento... Ninguno de los vampiros... Quieren... Algo de ella, ¿no? No es que... No es como los otros que... Tranquilamente pueden... Pueden haber herido y... O querer... Devorarla por su sangre... A diferencia de las otras víctimas... O sea... Eran como que... Huían... De ella, ¿no? O sea... Podría haber... Para hacer... Por ahí... El... La sangre de Saiya... Será una especie... De veneno... O algo que... Que no le haga bien... A esta clase de vampiros... Por ahí... Estos vampiros son... Otra cosa... Otra clase... Una subclase... O... Por ahí es... Un rango más abajo... De lo que es Saiya... Es... Es para tirar algo... Pero... Pero... Realmente... No... No me... O sea... Por lo que a mí me mostró... Realmente no me interesa... Tener una conclusión... Con respecto a eso... No, claramente... No es necesario... Para la trama... Pero ojo que... Yo no digo que la sangre de Saiya... Tenga algo especial... Pero me da la sensación de que... Por más que sea sangre común... Vos me preguntaste a mí... A mí que me parece... Está bien... Pero a mí me da la sensación de que... Por más que sea sangre común... Que no tenga ningún efecto en el chobi... Es como bueno... Es como el tipo que se está muriendo... Es como las películas de la segunda guerra mundial... Que el tipo se está muriendo... Y pide un cigarrillo... Una cosa así... Bueno... Antes de que... Te voy a dar un poquito de sangre... Para que saborees antes de morirte... Una cosa así... O por lo menos así lo siento yo... Que sí... Bueno... Después de haber explicado por segunda vez su punto... Eh... Conclusión... Gente... Me gustó... Lo mismo que al principio... Tiene ideas muy interesantes... Y la verdad... He visto... Un montón de técnicas que... Veo que están... Sigo un montón de animadores en Twitter... Sí... Que veo que dicen... Ah... Saqué este tipo de... De hacer animación... O sea... Esta forma de hacer animación de... X lado... Y... Ponerle 10 Twitter que veo que están practicando animación... Eh... Esos 10... Lo veo todo en esta película... Qué hermoso... Me encanta ver a gente independiente haciendo animación y... Practicando estilos... Sí... Y ver una película que esté implementando todo eso... Eh... Me fascina a mí... Va... Que haya implementado... Habla muy bien... Habla muy bien... Habla muy bien... Perfecto... Perfecto... Eh... Demo... Me pareció... Una cagada la verdad... Eh... No... Me pareció... No... Me encantó... Me gustó muchísimo... Eh... La paleta de colores me hizo recordar mucho a Skycrawlers... Eh... Me pareció una gran película... Una gran película... Y... Eso... Son 50 minutos... Cualquiera debería verla... Cualquiera que la vea se va a entretener... Es... Genial... Es súper recomendable... Mmm... Perfecto... Eh... Justamente nombraste Skycrawlers... Mirá vos... Qué loco, ¿no? Este... Sí... Eh... Yo se la recomiendo a todo el mundo que la vean... Y la re-vean... Yo la vi... Hace como 13 años me gustó... Pero ahora que la volví a ver... Me gustó el doble... Realmente... Se te pasa una... En una... En una patada... Y si tenés más... Y si tenés... Te deja manija, lees el manga... Y te va a dejar doble de manija... Y ya te hemos tirado la recomendación... Sí... Que... Que vean... Blood Sea y no la... Blood Sea... Y no la otra... Eh... Blood... Blood... ¿Cómo no? No... Blood... 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 Y si después de ver Blood Sea y se quedan con manija... Vean... Eh... La animación live action... Y eso se les va... Ahí se les va toda la manija... Ya está... No, obviamente... Y si se quedan más manija... Aguante la animación live action... La animación live action... La animación live action... Me mato... Este... Muy bien... Esto ha sido el capítulo número 23 de Dado Fractal... Y hemos hablado del plot... The Last Vampire... Y ya estamos... En... La hermosa y querida Koda... ¿Qué forma de robar con este capítulo? Uff... Demasiado... Demasiado ha salido... Eh... Comentarios... ¿Qué tal? Bueno... Está bien... No tengo abierto esto... Así que lee los botones... Bueno... En el capítulo 22... En el capítulo 22... Que era de Mononoque... Juan Liz de la Puente... Comentó lo siguiente... Todo... Todo lo de Studio Ghibli... Es mágico... O tal vez no todo... Pero bueno... Yendo a ver Mononoque... No sabía de su existencia... Ahí... No responde... ¿Por qué metió Ghibli? No sé... No sé qué tiene... ¿En qué momento habremos hablado...? ¿Nombramos a Ghibli? No recuerdo... Haber nombrado a Ghibli... Es que yo no me acuerdo... Bueno... Pero bueno... Eh... Se confundió de Mononoque... Para mí sí... Para mí sí... Para mí sí se confundió de Mononoque... Juan Liz de una recomendación... ¿Dónde da terapia? ¿O te da un poco de esquizofrenia? ¿Por qué lo trataba así? No hay tiempo... No hay tiempo... No hay tiempo... Eh... Va genial este podcast... Me he topado con bastante info en cada programa... Y con este en particular... Me animaron a ver este anime... No conocía absolutamente nada... Y si lo veo suelto por ahí... Seguro que me lleno de prejuicios por el estilo artístico... Y no voy a dar... Y no le doy una oportunidad... Esto ya me ha pasado antes... Pero termino viendo cuando me recomiendan... Y la verdad... Si la historia u otros elementos no son... Lo suficientemente buenos... Aclaro... Para mí... Modo subjetivo... On... Eh... Trasciende cualquier prejuicio que me haya marcado... Me gusta... Full... La joda que arman... En... Cada programa... Pero... Se meten... Rapidito... En... La parte crítica... Y exponen... Con muy buenos argumentos... Cada uno... Lo que les gusta... Y lo que no... De verdad... Que... Esto lo hace... Muy... Pero muy... Disfrutable... ¡Ay cuánto amor hay en este comentario boludo! No lo había leído... Sí... No pueden... Si no puedo entender... No... No el tanto amor... Sino porque estás hablando... En... Muchas pausas... Ah... Perdón... Perdón... Que hablas en modo yo boludo... Porque es... En modo loquendo... No lo entiendo... Eh... Perdón... Es que me está saliendo leerlo así... Eh... Muchas gracias por tomarse... Siempre el tiempo de resolver dudas... Y... Tenernos en cuenta... Eh... Quedo en super espera del próximo programa... Ya que... Si es... La ova... Es algo que... Uff... Me gustó mucho... Full... Y recuerdo muchas de las épocas de prestar CDs... Para copiar en la universidad... Porque cero banda ancha en esa época... Un saludo para todos... ¡Qué lindo comentario boludo! Cuánto amor hay acá... Es una cosa preciosa... Hermosa... Divina... Eh... Cuando leí la... La parte de... Se meten de lleno... Dije... Uh... Este ya nos va a criticar... Que vamos a dar hecho el punto... Pero no... No... Pasa que siempre pelotudeamos... Pero no... No nos quedamos ahí... Sí... Muy para adelante... No... Y además... No... Yo más lo veía como... Te me hace raro que ustedes no estén alargando algo súper estúpido... Que en parte lo hacemos, pero... Anda... Vos ves... Videos de análisis, viste en YouTube... Y viste que hay partes que son... Las tiran... Por lo menos cinco minutos... Al pedo... Y hay que analizar... Está genial... Funciona... Esto está bueno... Está genial... Funciona... Conozco a Barrio... Y... Y ser el... El próximo... Ese amigo de los años... Cuarenta... Que su nombre empezaba con H... Pero... Contra eso... Y soy youtuber... La verdad los odio... No, y además un tema de... Esos... Esos youtubers... Viste... Bah... Esos... Analistas... Eh... ¡Oh! Analistas muy entre comillas... Ahí estamos... Eh... Te sacan info... De la cosa más pelotuda de... Por ejemplo... Ahí vi como... Esta hoja... Esta quinta hoja de un arbolito se mueve... Viste... Como... Acá el director quiso expresar... Que bla, bla, bla... Y te hacen todo un... Un pedo mental... Boludo... Sí... Un sobreanálisis... Al pedo... Que yo la verdad... No me lo fumo... Por eso siempre voy derecho a... A ver... Los sobreanálisis... Los sobreanálisis... Me tienen... Las bolas... Llenas... No... Hay cosas sobre... Es lindo... No, no, no... No, no es lindo la... No, no... Pelota Magallena dice Guillermo Valdovino... No... Realmente no... No... Una cosa es analizar... Porque te gusta... Porque hay una conversación entre amigos... Todo lo que quieras... Otra cosa es sobreanálisis... Ya... Poner análisis sobre análisis... Y ahí empezar... A hacer toda una teoría... Y escribir solamente para eso... Me parece que estás perdiendo el tiempo... Amigo... ¿Por qué no te crees... Agarras todo eso y escribís una serie... O una novela... O dibujas un manga... Ya que tan grosso te crees... Para hacer semejante análisis... Pelotudo... Wow... Polémico... Siguiente comentario... No, no... No... Es que yo iba a eso... Es como un sobreanálisis... Para extender el tiempo totalmente al pedo... Y acá en el podcast es de... A mí me gustó esta escena porque... Me gustó técnicamente... Me gustó como hizo esto... Técnicamente... Me gustó como funcionó... Y listo... Técnicamente... 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 Sí, sí... Está muy bien dicho... Técnicamente... Sí... Hay... Hay... Quiero cerrar con esto... Hay narrativas... Que dan... Para más de una lectura... Y narrativas que no... Mononoke... 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 Es... Es... Claramente un ejemplo... De una serie que... Cada episodio... Da para... Para... Varias lecturas... Eh... Perdón, eh... Perdón... Voy a tener un ejemplo... Lo último y ya lo cierro... Hay una persona que me contaron... Que hizo una sobreanálisis... Sobre la segunda temporada de Mob Psycho... Sobreanálisis sobre Mob Psycho... Boludo... Una serie que te tira todo de una... Todos los argumentos te lo tiras de una... En la cara... Al hueso... ¿Qué querés sobreanálizar? No lo entiendo... Hay series que se bancan... Dejá de robar, hijo de puta... Agarrá la pala... Por eso te digo... Hay series que se bancan en sobreanálisis... Y hay series que no... Exactamente... Vos me querés hacer un sobreanálisis... Y verás un bolseto... No, chabón... No... Exactamente... No... No, no... No va... O de Sao... Sí... No, no va... ¿Quieren que lea esto? Así es el último... Sí, por favor... Sí... El último... Así es más deforme... Por favor... Este es también de cosas... ¿No? Del Mario Noki... Sí... Persona no se cae... Pyro... Nos comenta... Al fin ligación... Una serie decente... XD... Y no lo leí mal... No... Recomendados... Mononoke... Pero posta difícil de recomendar... Sin caer en el spoiler... Un gran trabajo de sonido y dirección... Ligación... Ay... Hay que reconocerlo en direccionario... No solamente eso... Sino también buen gusto... Ya hemos tenido una discusión... En una conversación... Donde hablamos sobre... Promise... Promise de verdad... Que... Realmente... Fue un cago de risa... Un cago de risa... Y... Realmente... Yo la pasé muy bien... Escuchando sus argumentos... Totalmente equivocado... El pibe... Pero... Me hizo cada tanto de risa... Cinco minutos en la ventana... Cinco minutos caminando... Cinco minutos así... O sea... No pasó nada en ese capítulo... No pasó nada... Lo quiero... 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 Como lo quiero... Es un gran... Es que no es para el orto... Pero es un gran... Algo que decís... Con tu... Con tu mejor amigo... Eh... No... Es indefendible... Yo... Renuncié a defenderlo... Hace rato... Lo quiero un montón... Tienen un problema... ¿No? Sí... Sí... Sos el puto amo... El puto amo... Con dos... Cojones... Muy bien gente... ¿Qué vamos a ver... Para el próximo capítulo? Eh... Para el próximo capítulo... Vamos a estar viendo... Eh... Ya te digo... Ya te digo... Eiko Kukoi Monogatari Ema... Eiko Kukoi Monogatari Ema... Uf... Me rompió todo... No tengo ni idea... ¿Qué es eso? Yo tampoco... Es una... Parece ser una serie de... De romance... Victoriana... Eh... Y hasta ahí llegué... Y el título es súper largo... Y se me salió de la pantalla... Eh... Igualmente... Por lo que pude ver... En todos lados... La llaman Ema... Así que... Vamos a ponerle Ema... Así nomás... Eh... Es una serie que eligió Ubojo... Lo cual me sorprende... Sí... Eh... Parece algo que elegiría yo... Pero bueno... Eh... Creo que fue en ese momento... Que me dije... Oh... Mucho meca... Mucha pelea... Necesito algo que no sea... De eso... No... Bueno... Pero... Me gusta... Me gusta... Está bueno para... Para... Para cambiar... Digamos... Porque últimamente... Venimos mucho... Mucho de acción... Mucho cachén... Mucho cachén... Mucho quilombo... Así que bueno... Señor Demo... ¿Sabías? Yo para ir finalizando... Porque se puede... Se nos está yendo de la mano... ¿No? Sí... Diga... ¿Sabías que podés escuchar... Dado Fractal en iVox... En iTunes y en Spotify... También podés vernos en YouTube... Y seguirnos en Twitch... Para no perderte... Los vivos... En los que hablamos de todo un poco... Y además de eso... Estamos en Facebook... Twitter... E Instagram... Y... Esto no lo agregué al texto todavía... Pero... Ahora tenemos Discord... Eh... Que podés encontrar en la descripción... Y subirte a... A hablar al pedo con nosotros... Eh... Podés ayudarnos a crecer... Es interesante... Podés ayudarnos a crecer... Comentando y compartiendo... Pero si te gusta mucho... Mucho, mucho lo que hacemos... Y no te alcanza... Opa... Con comentar y compartir... También podés invitarnos... Un cafecito... En... Cafecito.app... Ya están pidiendo guita... Para... Dado Fractal... Está pidiendo la plata... Para pagar la plata... Para pagar la plata... Toda la guita va... Está mangueando... Está mangueando... Está pasando la gorra... No vergüenza... Eh... Pero... Si no como compramos el... Uuuu... Se escuchó bajito... Pero se escuchó... No hubo trigger... Que... Un garrón... Digo... Solo uno... Pero me empecé a emocionar tanto... Que me relojí que la tenía... Claro... Bueno... También... Si no sabés como... Sabés como metía el negro con... El negro iba re bien ahí... Bueno... Muy... Muy bien... Para ir finalizando... Señor Shaggy... ¿Qué le pareció el capítulo de hoy? Estuvo muy bueno KM... Pero... ¿Verdad? Aguante Bloss Bloss... Me sorprende... Ah... Le gusta Bloss Bloss... Aguante Bloss Bloss... Tiene infancia papu... Inf... Ah... Factor Nostalgia... Como vos... El toque perro... Muy bien... Vaya a dar las cuigas... Ya tenés a ver el pelotudo... Y esto fue... El capítulo... 23 de Dado Fractal... Nosotros nos vamos... Pero en un siguiente... ¿Eh? Basta... Basta... Nosotros nos vamos... Pero en un siguiente... Recordarles que... Los queremos... De todo corazón... Chau... Basta... No... 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 Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!